Y demás, y comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver hoy va a ser de FIFA 20 Concretamente va a ser de Ultimate Team Y nada chicos Vamos a jugar contra el equipo bonus Y contra el equipo de la semana Y bueno, ya sabéis que luego lo que haremos es Practicar, ya sabéis de cara a lo que sería Entrenar un poquito para la semana que viene Ya sabéis que como siempre os digo Hay que practicar, entrenar y demás Porque no es fácil conseguir lo que sería el IT1 Eso es que me he propuesto el objetivo de conseguir Sobrepasar los 60.000 puntos No sé, estamos quedando en 50 y pico mil y tal Y es la que os digo, hay que seguir jugando Hay que seguir entrenando Para intentar conseguir como tal Llegar a superar lo que sería mi récord De todos los tiempos Que serían los 60.000 puntos Pero bueno, como digo chicos Vamos a ver que tal Y nada, tenemos por aquí para abrir También bastantes cosillas Que ya sabéis que han metido lo que sería Nueva temporada y demás en lo que será en el FIFA Así que tengo por aquí lo que serían Los sobres que te dan, experiencia y demás Y ahora os enseñaré Y ahora veremos lo que han metido como tal De lo que será de temporada O sea, lo que nos puede tocar O sea, a nivel de sobres y todo esto Me dan por aquí un sobre de jugadores de oro Como tal Y aquí tenemos no sé cuántos sobres de esto Que no sé exactamente qué será Pero bueno, me dan jugadores de oro De estos de que te tocan dos jugadores como tal Y esto no sé muy bien qué es Creo que son goles en más, ¿no? O sea, que gana cuatro partidos No sé exactamente si gana cuatro partidos O qué O qué Qué es lo que había que hacer para este reto Pero bueno, vamos a forrar aquí a sobres Porque a lo mejor me están dando Seis sobres o una cosa así Que la que os digo A más sobres siempre aumenta más La posibilidad de que nos toque un jugador como tal Chetado O un jugador en plan que no merezca como tal Lo que sería la pena Así que nada Pero vamos a un sobre de estos pochos, ¿no? Pues son los sobres estos de dos jugadores Que bueno, al final todo regalo Pues a ver, es bienvenido Pero sí que es verdad que a ver No es un sobre de un ultimate team O un sobre, yo qué sé De totas asegurado Que un sobre de dos jugadores Pero bueno, siempre algo nos dará Y nada Aquí otro sobre más Este sobre de jugador de dos de oro, ¿no? O sea, que básicamente Son muchos sobres Pero son de mala calidad Pero bueno, nos vamos por aquí lo que sería Este sobre como tal Sobre de dos jugadores Tenemos también por aquí Lo que sería Este sobre de aquí Que este ya es un sobre de oro Que este ya por lo menos O sea, merece más como tal Lo que sería la pena Y vamos a ver Porque creo que me van a dar jugador, ¿no? O sea, creo que como he completado el reto Me van a dar aquí Creo que es a James Puede ser El James este que está tan chetado Que corre tanto A ver No me lo creo, ¿eh? Si me lo dan Sería la hostia Y sé Sé que me lo van a dar, ¿no? Ya ves Pues mira, experiencia Y tenemos un James De calor de verano Que corre 99, chaval 99 de ritmo Creo que es el primer jugador De la historia Que tengo que correr 99, chaval Es que ¿sabéis lo que es 99 de ritmo? O sea, es que eso O sea, tengo jugadores rapidísimos Pero es que 99 de ritmo O sea, es que es una auténtica pasada Y por aquí no tenemos nada más Así que eso lo tenemos como tal Lo de la temporada Que vamos a ver Ya sabéis que lo primero Normalmente suele ser Pues lo típico De potenciador de monedas y tal Hasta aquí lo normal Aquí otro sobre más como tal De lo que sería De jugadores de oro Que ya veis que sin más O sea, yo digo que estos sobres O sea, esos que son los primeros niveles O sea No tengo la esperanza De que no os toque nada Ya sabéis que Sobre todo los sobres Que son de nivel más alto Pues bueno Y aquí tenemos el T-Rex este La cebra O lo que sea esto Oro real Que me va a quedar con Lo que sería con el Con el T-Rex Básicamente Tiranosaurios Tiranosaurios Y me lo voy a quedar No me lo voy a poner de tifo Pero de los tifos había Sé que me parece mejor Y nada Tenemos por aquí Lo que sería Garrincha como tal Lo que sería cedido Que sabes que también Le gusta al FIFA Meternos como tal Y con un mundial spray Cedidos por aquí Como tal De recompensas Para que lo probemos Y demás Tenemos por aquí Que elegir un escudo Tenemos el señor de las tijeras Que básicamente Viene a ser un cangrejo Rico Codrilo Que está guapísimo O junta a la piscina Básicamente Vamos a cogeros por aquí El rico Codrilo Este Que es más mi estilo Y la verdad que está guay Lo único de uno Por lo menos Son cosas en plan Rello cangrejos Un flotador tal Son cosas al final Que tienen que ver Con lo que sería Con la temática Que al final Es una temporada Que es julio como tal Parte de agosto y tal Que es verano O sea que Por lo menos cuadra Lo que serían los escudos Con la época del año Y aquí tenemos Estampados de cebra Oro real O carnaval Vamos a pillar aquí El típico carnaval Que también Antiguamente Esa es la otra época Antes del coronavirus Pues había por ahí en Brasil Y sitios así Carnavales No sé Las Islas Canarias Lo que sé Cádiz Y sitios así Ya sabes Cuando la gente Se podía juntar Y sin mascarilla Ya sabes que esos tiempos Pues ya sabes que Parece ser que no lo vamos a volver a ver Va a ser como antiguamente Sabes cuando la gente montaba caballos Y ahora ya no sabemos ni lo que es eso Pues más o menos Vamos a hacer lo mismo Tenemos por aquí 18 sobres para abrir Chicos 18 sobres Que no están mal Así que nada Vamos a ver que tal Algunos nos tocarán Me imagino Porque 18 sobres Hay algunos de oro y tal Y algunos que nos puede tocar Algo interesante Pero bueno Vamos a abrir aquí El primero Ya sabes que tiene que haber nacionalidad Si no hay nacionalidad No nos toca nada interesante A ver Holanda Defensa Pues no tengo ni idea Decía monte Y claro El Deleague Media 88 Chicos Momento de Toe O sea que me ha tocado Un Deleague De media 88 En el primer sobre Así Y está claro Que me lo voy a quedar O sea no se puede vender No Me lo voy a quedar Pero sin lugar a dudas Buen jugador A lo mejor en un futuro Me hago lo que será Una plantilla de la liga italiana Y soy un jugador Que no estaría mal Incluir como tal Lo que será Una hipotética Plantilla de la liga italiana Que como digo Me pueda hacer como tal Lo que será en un futuro Porque algo tendré que hacer Que el juego El siguiente FIFA Sale lo que sería En 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 octubre O sea que algo tenemos que hacer Cangeamos por aquí Lo que serían las moneditas Y estos jugadores Pues lo vendemos Directamente Lo que será la máquina Nada En este sobre No ha habido suerte Vamos a ver el siguiente No digo que no vamos a No vamos a tener suerte en todo Pero vamos ya Ya por lo menos No nos podemos quejar Que un Deleague De media 88 No está nada mal De aquí sin nacionalidad Sabemos que no nos Toca nada No un porter aquí De alemán y tal Que bueno Sin más Y no vamos a quedar A los jugadores Porque es la que os digo O sea Es que al final No podemos hacer Otra cosa Nos tenemos que quedar Con los jugadores Porque A ver que hacemos Si no Pero bueno Vamos a abrir Para aquí Lo que sería El sobrecito Como tal Lo que sería Este A ver que tal Un sobre Jumbo Vamos a tocar aquí En vez de todo Sabes lo que No va a tocar Alemania Mijer El Bayern de Múnich Y un goste ¿Puede ser? Me toca un tot ¿Qué coño? Un goste No sé ni lo que digo Toma Müller De media 95 De tot Así de repente Y decía yo Goste No sé qué De tal Un Toma Müller Claro Es que Madre mía Chaval Media 95 Vamos Como comprender Me lo voy a quedar Pero o sea Escucha Que me toca un Delic Media 88 Y un Toma Müller Media 95 De tot O sea De media 95 Madre mía Chaval Vamos Vamos a incluir En el equipo A ver dónde lo meto Pero vamos O sea Como comprenderéis Un jugador de media 95 Madre mía Chaval Madre mía No sé por dónde Lo voy a meter En el equipo Pero vamos A un hueco Le he buscado muy seguro Espectacular Es que me queda ahí Como un inceno Lo típico de que abren Los sobres Es que esto es Al final tú sabes Que te puede tocar algo Sabes Pero ya es que también Ha metido tantas versiones De jugadores Que tú ves ya Los fuegos artificiales rosas Y te quedas como diciendo Pues vale Sé que me va a tocar Algo especial Pero sabes Como ya he metido Tantas versiones De jugadores Pues vete tú a saber Lo que significa Los fuegos artificiales rosas Pero claro Increíble Chicos O sea Increíble Claro Como he visto Mensea alemán Claro Mensea alemán Te puede tocar De Toni Kroos Sabes Te puede tocar Un montón Porque será Será por centrocampistas Que tiene ahí Lo que sería El este El Alemania Luego ha visto Bayer de Múnich Y claro Es que igual Y ahora otro Tot Me va a tocar A ver Como sea Mbappé Me dicen Del Bayer Del Bayer Leverkusen Vamos Del Bayer 04 Ya vi este Pero igual Me da 25 Superestrella Tiene 92 de ritmo Que no está mal La verdad O sea Es que oí O sea Es que No sé La verdad Me tienen que estar Compartiendo pantalla Algún suscriptor O algo Porque vamos Ni medio normal Como tal Que estamos abriendo Lo que sería Estoy seguro Si me estoy tocando Tantas cosas Es que pensar Toma Müller 95 De que De Lick de 88 Y me ha tocado Un diálogo de no sé qué De medio 85 O sea De futuras estrellas O sea Cartas especiales Y tal Que es que esto O sea Esto no es Una apertura de sobre mía Pero vamos Pero sin lugar a dudas Nada Aquí no me toca nada Pero bueno Un jugador de la Comebull Que como comprenderéis Comparado con lo que me ha tocado Un jugador de la Comebull Pues que crees que te diga Muy bien Muy guay Encima ya le tengo Tenemos aquí a un GC Que está en el Sporting de Lisboa Es que ya no sé Ni dónde está el GC O sea El GC ya sabes Que un tío Que bueno Que se ha arruinado su carrera Su vida y tal Un mea crack La verdad Un jugador ahí Super centrado Y un gran ejemplo A nivel de sociedad A nivel de futbolista A nivel de todo Así que nada Pero bueno Nada Me siento defensivo El Va a este Que vamos Que se básicamente Ya sabes que jugaba en el Madrid Ya sabes que se le llamaba El mini bichito Ya sabes que jugaba En el Paris Saint Germain Y no sé cuántos equipos Pero bueno Le gusta más la fiesta Que a un tonto un lápiz Y es lo que hay Aparte que luego Se ha juntado con mucha gente Que ha traído cosas muy buenas A su vida y demás Y bueno Es lo que hay Nos vamos a quedar Como tal Lo que sería Los jugadores Vamos a abrir Por aquí Lo que sería El siguiente sobre A ver que tal Ok Y parece ser que estamos En el típico día Que tenemos suborde A ver vamos En el típico día Que tenemos suborde En el día especial Que tenemos suborde A ver Jugador de De lo que será Del Valladolid Básicamente Ya le tenía Este me lo quiero quedar El otro me da 77 Y el de Valladolid Pues lo vendemos Básicamente Como comprenderéis No me vale Para nada Y nada Vamos a abrir como tal Lo que sería El otro sobre A ver que tal A ver No sé los que llevaremos Serán 18 Pero no sé los que llevaremos Yo voy abriendo Y ya está A ver España Portero Un DG a lo mejor Casillas Que Casillas Según parece El año que viene No va a ser jugador Tampoco anuncia Su retirada como tal Formalmente No se sabe Lo que va a pasar Con Casillas Pero bueno Sabéis que este año Estaba como tal Lo que sería En el Oporto Y ya está No sé No sé qué pasará Con el año que viene Va a estar ahí En lo que sería La directiva del Madrid Según parece De asesor De Florentino Pero tampoco ha dicho Oye y dejo el fútbol No sabemos Lo que va a pasar Exactamente Pero bueno España MCO Del Betis Pues Ya ves Canales Canales le tuve El año pasado De todo Pero vamos Igual Otra media 84 Sabrán otra vez Lo que serían Paneles O sea Sabes Lo típico Que me suele pasar A mí habitualmente Y todavía Nos quedarían pendientes Si sobres como tal Vamos a ver El siguiente sobrecito Vamos por aquí A ver Ah Se mal De la Comebol Según un jugador Que nos toca En el día de hoy Que básicamente El jugador de la Comebol Pues ya sabes Que media bastante bajitas Y tal Que es que no te vienen Ni bien Ni para venderlos Como tal De cara Lo que sería Yo que sea El típico sobre De todo te asegurado O alguna historia De estas Es que son jugadores Bastante inútiles Como tal Pero bueno Ahora aquí Lo que sería Otro sobre Que otro de la Comebol O sea Te quejas de ahí De que De que te toquen Jugar de la Comebol Pues toma Tres jugadores Y aquí Cuarema Ya sabes Coleguita de Cristiano De la Selección de Portugal Y venga A ver el siguiente sobre Que esto Sobre dos jugadores Pues bueno Suena la flauta a la mejor Y me toca Un jugador interesante Pero poquito más Si bien hay nacionalidad Es que sabemos Que no nos va a tocar nada Ya ves No hay ni nacionalidad Ya con Alexis Sánchez Tío O sea Que pena de jugador De verdad O sea Que pena de jugador En el sentido Joder tío Con lo que era este jugador En el Manchester En el Arsenal Con lo que era este jugador En el Arsenal De verdad Y de que se fue Al Manchester United O sea Es que su carrera Digo para abajo Y ha sido de los jugadores Que a mi más Que más me gustan De Chile Junto con Arturo Vidal Y nada Es una pena A ver a que Arturo Vidal Va para arriba Y nada Y a Eregola No sale ahí Ni nacionalidad Con él ¿No? Nada Básicamente Nada Mega 82 Que sin más O sea Y el otro jugador También le tenía Y vamos a ver Ahora un sobre De jugadores electro Que aquí ya Un sobre de jugadores electro Pues ya sé que nos puede tocar A lo mejor Algo más interesante Que nos toca aquí Rostina Rostina básicamente Jugador de De levante En un sobre de jugadores Electro No Es que hay alguno Que otro de plata Y encima En la Rostina Esta ya le tenía Como tal Así que nada A ver Último sobre Chicos Que vamos Si no nos podemos quejar Porque vamos Hemos tenido Un sobre de O sea Sobre todo Ese toma Mühler De tot Es que flipas Flipas Y otro jugador De la Come Bull Que esto es lo típico De que te quejas Es que no tiene que haber Abierto la boca Me quejo Y me han tocado Cuatro jugadores De la Come Bull Que ya ve La cantidad de jugadores Que me tocan Que ya les tengo Como tal Hasta repetido No se cuantos tendré De la Come Bull Pero vamos Para montarme Varios equipos Tendré seguro A ver chicos Que hoy tenemos que hacer Varias cositas La primera Vamos a ver Como cuadramos A ese toma Mühler Drei Si como lo vas a cuadrar Pues ni puta idea La verdad A ver Es que tenemos por aquí A ver Love Group Y Deco No lo podemos Tocar Luego tenemos Los medios Centros defensivos Tampoco O sea que estaría O Bruno Fernández O O Kevin De Bruin 4 de filigrana 4 de 5 de perna mala Es que aquí Tenemos a Bruno Fernández Bruno Fernández Se va a ir Aquí como tal Que no vamos a jugar Con él O sea con un Bruno Fernández Chaval No vamos a jugar Con él 4 de filigrana 4 de perna mala A ver Enviamos aquí al club A Erizen Y vamos a ponernos Por aquí Lo que sería A Thomas Müller En media de 95 Encima de MC Que es que está Cuadró para el equipo No tiene 4 de filigrana 4 de perna mala Pero tiene una media de 95 O sea nada Y luego vamos a poner Que a lo mejor Jugaba así En plan Royo así La química del equipo Pues da un poquito Asquito Últimamente Pero bueno Así están Así están las cosas Chicos de momento En el equipo Pero bueno A ver Luego tendría que cambiar Por aquí también Que nos ha tocado El James este Que claro Es que tenemos aquí A este lado Tenemos aquí A Sterling Que Sterling está claro Que se va Se va a ir por ahí Al mercado de De transferibles Y lo vamos a quedar aquí Con lo que sería Con Con el James este De Claro Que es que no es Medio centro derecho Es Lo que sería No es extremo derecho Es medio centro derecho Así que lo tenemos Que tener por aquí A ver Que media de 91 Que tiene A ver Lo tenemos por aquí Es que madre mía Tío O sea es que hoy Ha sido un día O sea No ha habido fichas Que soy Pero como si los hubiera habido Es que Pensar Toma a Miller De 95 Y nos toca Un Vamos Y tenemos un James De De lo que sería De 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 91 Así de gratis ¿Sabes? Sin gastarme Ni una moneda Ni nada Dos jugadores De Vamos O sea Espectaculares James este Como tal Ya ves Cuatro de filigranas Cuatro de perna mala Que la verdad Que está bastante bien Y vamos Y 99 de ritmo O sea que es que Este va a meter Nuevo goles O sea Sterling no me quejo De él Porque la verdad Que la ha hecho Bastante bien También le tenemos Muy Muy desde el principio De lo que será Del juego Pero bueno Y nada Vamos a cambiar Aquí lo que sería Vamos a ver si tenemos Una carta de esta De cambiar de posición De mi centro De mi centro derecho Extremo derecho Y nada Y así nos quitamos Lo de la química Como tal De posicionamiento Pues ya sabes que Con Thomas Müller Y demás O sea vamos a tener Dilemas con el tema De Del posicionamiento Me voy a poner por aquí A Thomas Müller Básicamente Que no tenemos ya Sien de química Subimos ahí A la media 92 Chicos Tenemos media 92 De equipo O sea Y sin gastarme Un duro en sobre O sea a base de esfuerzo Y esfuerzo Y esfuerzo O sea Media 92 De equipo O sea espectacular Pero bueno Lo he dicho chicos Nada Después de esta Bueno vamos a vender A Sterling Claro Porque hay que venderle A ver Sterling ¿Cuánto cuesta? Tu versión de la Champions A ver Tenemos por aquí Común De la UEFA Champions League A ver Sterling Vamos a poner por aquí Que no creo que cueste mucho Pero vamos Nos sacaremos unas cuentas monitas Por ahí que vamos Desde luego Es un jugador Que como digo Le tengo desde Desde el principio Común de la UEFA Champions League No hay nada en el mercado En serio De como un Sterling De la UEFA Champions League Una versión de Euro Único Porque lo otro es De la UEFA O sea Será de la Es que Es La Europa League Con la estamos En fin La UEFA Equipo de la Equipo del torneo De la UEFA No sé Será de esta A lo mejor No, tampoco Nada, pues lo vamos a vender De versión de Euro Y ya está A ver si tampoco A lo mejor Nos sacamos mil monedas Por el Demás Con su versión de la Champions O sea Es que tampoco Es una cosa Ya que veo Por 27 mil monedas Vamos a poner aquí 23 mil monedas Esperamos Entonces es un jugador Que de lo bueno Es que en su momento Los fichajes son más caros Tal Vamos a perder monedas Vale, si vamos a perder monedas Pero contar La cantidad de partidos Que hemos jugado con él Y si no hubiéramos jugado con él Esos partidos A lo mejor hubiéramos obtenido Otro resultado Y demás O sea Es un jugador Que ya le saca una rentabilidad Pero vamos Pero sin lugar a dudas O sea Es que pensar Que es de los primeros jugadores Que he tenido En el equipo como tal O sea De los primeros fichajes Sobre todo Lo que sería La parte de ataque Y tal Y nada Lo vamos a vender por 26 mil Doscientas monedas Que no sé en su momento Por cuánto lo fiché Ahora lo vamos a ver Pero bueno Está claro que ha caído Su precio Aunque lo fiché por Setenta mil monedas Que tampoco crees que Pensar que es su versión De Champion Y le tuve Como tal Muy 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 al principio O sea Muy al principio Me refiero a a lo mejor Antes de Navidad O sea Lo que son los primeros meses De FIFA O sea Que tampoco me costó tanto Me esperaba a lo mejor Unas seis mil monedas Creo que son Era Ya me he perdido Creo que eran 25 mil Doscientas en cuenta ¿Puede ser? No 26 mil Doscientas en cuenta Vale 26 mil 26 mil Doscientas en cuenta A ver Vamos a ver Bueno No está mal Ya digo chicos Que es un jugador bueno Vamos a poner por 26 mil Quinenta Fue como en versión De Champion Esperamos Un jugador La verdad que vamos El año que viene Va a estar seguro Ya sabéis que Sané Ya sabéis que se habría ido Al Bayern de Múnich Que eso sí que no va a complicar Mucho más El que tengamos como tal Lo que sería Sané El año que viene Pero vamos Sterling Si se queda en el City No va a haber problema O sea Le vamos a Le vamos a fichar Como tal seguro Para el año que viene Siempre y cuando Question Prec Como tal Lo que sería razonable Así que Le veréis Y no es descartable De cara a un futuro De verle otra vez Lo que sería Sterling Ya sabéis que tiene versión De Tot y tal Que de momento Vamos a ir viendo Esperamos O sea Es que mirad El equipo que tenemos Chicos O sea Es que es una auténtica locura O sea Es una auténtica locura El equipo que tenemos Con la mejora de Toma Müller Aquí es que O sea Madre mía Es que la primera vez Que me toca Lo que sería Un Tot En un sobre como tal Normal O sea No sé O sea No en un tot No en un sobre Tot asegurado Ni nada de esto Increíble Pero bueno Vamos a refrescar Por aquí lo que sería La plantilla La tanda Y nada Lo he dicho Chicos Hoy vamos a jugar Como tal Lo que sería Que ya sabéis Que estamos ahí En el IT1 Que solo estarían El 3% de los jugadores El otro 97% Ya sabéis que estarían Por debajo Y como digo Nos hemos quedado En 45.000 puntos Que ha habido Un partido que he perdido Por conexión y demás Así que no ha sido La mejor semana Para superar mi récord Pero bueno Hemos jugado 40 de 40 Que como digo Estos partidos Básicamente Los vamos a jugar De entrenamiento Y vamos a jugar Como tal Lo que sería Contra la plantilla De este hombre Que ya sabéis Que sabes O sea En teoría Hoy lo que tenía que hacer Era jugar Contra el equipo Bonos Contra el equipo De la semana Y demás Sabéis que Unas cosas y otras Nos hemos entretenido Por ahí Y flipas Pero bueno Nos enfrentamos Contra el equipo De este hombre Que básicamente Sería este Lateral izquierdo Que es Sebechenko Diréis ¿Por qué sabes Que se pronuncia así? Porque hay una luchadora Como tal De UFC Que tiene Sebechenko Básicamente Y lo sé 100% Que se pronuncia así Y nada Básicamente Estaría aquí Cristiano Estaría Neymar Estaría por aquí Kevin De Bruyne Y bueno Mucha gente del City Como es lógico El tío del City Saquera Por Cancelo Canté Undoan Silva Mbappé Agüero O bueno Aunque otro jugador Top De media 99 Y Un poquito más No sé exactamente Tiene ahí a Ronaldo Nazar y tal Pero bueno No me la voy a jugar En dificultad altísima ¿Por qué? Porque habéis visto el equipo O sea Que tiene No sé cuánta gente De media 99 O sea Es que es un equipo Que hay que tener Mucho cuidadito con él Tiene el escudo del City Imagino que va a tener La camiseta también Del City Así que lo vamos a dejar A él Lo que sería La camiseta azul y blanca Del City Y nosotros lo vamos a poner Con la camiseta blanca De lo que será De Portugal Y vamos a ver qué tal Hay que tener mucho cuidado Con este equipo Porque tiene Un Cristiano de 99 Un Kevin De Bruyne de 99 Tiene ahí al Neymar Este de 98 Tiene ahí a Ronaldo Nazario O sea Tiene una potencia Que flipas Y luego más Un Van Dijk de 99 Sergio Ramos O sea Tiene un equipo Ya sabéis que el City Es un equipazo O sea Es que tiene De los mejores jugadores Del mundo Y es una locura Que ya sabéis que luego también Bueno O sea Estamos jugando En el estadio del City Y nada Y básicamente Pues ya os digo Un equipazo de la hostia No sabéis que Va a poder jugar Lo que sería La Champions El año que viene Diréis ¿Qué opinas De lo de que le dejen Al City Jugar lo de la Champions? Es que yo todavía No entiendo Lo de Lo de Ni el tope salarial Ni Ni cosas como Lo del tema De 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 lo que es En plan De yo que sé Que no puedas Gastarte tu dinero Que quieras en fichaje Diréis ¿Por qué? Diréis Bueno Es que lo tiene que delimitar De alguna manera Porque si no llega uno Se gasta 3.000 millones Tiene otros jugadores Que al final Opino que es una surdez Diréis ¿Por qué? Porque al final Primero Si tú te buscas un jeque Es como si Yo que sé Nike Te quiere patrocinar a ti O sea Imagínate Tú eres el Madrid Y yo soy el equipo De mi barrio Pues es normal Que tú siendo el Madrid Te quieras patrocinar Nike Y veas soltado una pasta Diréis ¿Por qué? Porque a lo mejor Adidas Te suelta 50 millones Por el patrocinio Y Y llega Nike Y te suelta 60 Y luego llega Adidas Te suelta 70 Y así Y así va el patrocinio Porque a lo mejor Tienes un hueco Para 3 patrocinadores Y los patrocinadores Ya no es que te quieran patrocinar No es que se pegan Por patrocinarte Y estar ahí en primera plana Entonces vas a ganar un dineral Pero es que la que os digo Es que Al final diré Bueno es que lo hacen un poquito Para que haya un trato como tal Igual entre todos los equipos Pero es que realmente No hay un trato igual O sea El Madrid No tiene la misma financiación Que la que puede tener Un Valladolid O la que puede tener Un Mallorca O sea que al final Son cosas absurdas Que yo al final en el fútbol Hay mucha corrupción Hay muchas historias Pero sobre todo A mi El tope salarial O sea al final Tú puedes pagar Lo que quieras A tus empleados Tú eres un empresario Oye si tú quieres pagar Al de la limpieza Le quieres pagar 60 millones al segundo Pues le puedes pagar 60 millones al segundo Es tu equipo Es tu empresa O sea al final Puedes hacer lo que te dé la gana O sea en ese sentido Que luego el de al lado Es que esto Yo lo pienso Que es un poquito así Porque al final Vosotros pensar Os pongo el ejemplo De la limpieza Por no ponerse el ejemplo De un futbolista Que se puede entender mejor Pero a ver Si tú vas a hacer un trabajo Y en la empresa de al lado Te pagan más Pues a qué empresa vas a ir Pues a la de al lado Entonces La empresa tuya Se tendrá que preocupar Por igualar el sueldo Con la de al lado Y si no puede igualar el sueldo Pues esto es lo que hay O sea esto Al final es así O sea Cristiano ¿Por qué va al Madrid O se va al Manchester United O a la Juventus o tal? ¿Por qué? Porque es un gran equipo Que puede pagar X O sea que al final No sé O sea yo Ya os digo que no lo veo Hay cosas en el fútbol Que yo las veo mal Pero lo de Poner tope salarial Poner Como tal Que tú te vas a gastar X en los fichajes Y tal Yo al final No lo veo mal La verdad chicos Pero bueno lo que hay En todas formas al final Estamos a la media de siempre La protección no les vale para nada O sea a lo mejor es un poco Para que no se vuelvan Locos Algunos equipos como el Paris Saint Germain O tal Pero vamos al final Nadie va El Valladolid no va a poder Fichar a Mbappé O sea O el Mallorca O el equipo que sea O sea que al final Es que son Cosas que al final No sé A mí que me explique El que puso el tope salarial Y tal Para que nadie se sirve Pues imagino que es para que no haya Una inflación ahí Que suba Lo que sería El suelo de los jugadores Es una locura o tal Pero al final No sé O sea si tú quieres pagarle A Messi 300 millones Pues Pagácelos O sea ¿Qué quieres que te diga? O sea no sé Son cosas al final Que el City Ya os digo que habrá hecho cosas mal Y tal Que al final Si te ponen una norma Tienes que cumplirla O sea Eso es Es como tal así Pero De todas formas El City tampoco Han explicado exactamente 100% El por qué le dejan fuera De la Champions O por lo menos A mí no me ha llegado 100% la explicación De por qué al City Le dejan fuera De lo que se le da a Champions Pero bueno Sabéis que Que básicamente Ha llegado al Taz Que es Un órgano ahí Súper alto De los deportes Y tal Y básicamente Le han Le han Le han quitado Lo de competir Que ya sabes que no podía competir Como tal La Champions El año que viene Y bueno Yo lo que Diré Cosas positivas Y cosas negativas Pues cosas positivas Que vamos a tener En el City Como está compitiendo El año que viene Que eso siempre mola Porque es un equipazo O sea Es como si Dejan al Madrid Fuera O dejan al Liverpool Fuera Pues al final La Champions Lo que mola Es que se enfrente Los mejores Contra los mejores Y luego mueve También mucho A nivel de paz Y tal Al final El City Es un equipo Que imaginar Sin Champions Podría perder jugadores Y tal Hay algunos jugadores A lo mejor Como Sané Que a lo mejor Se arrepienten De haberse ido Ya veremos A ver Sané Como le sale Ahí el estar En el Bayern De Múnich Porque ya sabes Que muchos jugadores Pues a ver Es lógico O sea Querían jugar Champions O sea Y al no jugar Champions En el City El año que viene Hay jugadores Que básicamente Ni se han quedado A esperar Ni han esperado O sea Han llegado Y se han Y se han pirado Que también es lógico Habló de Gabriel Jesús en su momento Y es tentajosa Pero bueno Me tiraban por ahí Un tiro Y se la para Como tal Lo que sería Black Y vamos a ver El equipo ya os digo Que al final También habrá que ver Cómo va Sin tenerse en de química Que esto desde luego Tendré que revisar Todo lo que es El tema de los fichajes Y tal Porque me desbarata Todo lo que es El tema de los fichajes Lo único Lo de James Que James al final Como no tengo nada Pensado de fichar De jugadores En la parte de arriba Y tal De momento O sea Sé que quiero Traer a Cristiano Messi Neymar Mbappé Y tal Pero no tengo pensado El cómo cuadrarlos Todavía O sea Tengo una idea Así como por encima Porque estamos hablando De cualquier jugador De todo De la Premier O lo que sea Pues me va a costar Una pasta O sea que al final Tengo jugadores por ahí Que todavía no tengo pensado 100% como tal En cómo traerlos Pero bueno Tenemos para aquí Lo que sería el segundo Y al momento Estamos controlando el partido Que como digo Un partido La verdad que es bastante difícil Así que de momento Vamos a ver qué tal Pero aún Lo importante es ganar Este Y contra el equipo De la semana Luego ya el resto Ya pues Lo podemos perder O sea que siempre quiero ganar Como tal Pero que me refiero Que ya no puntuamos Y tal Que tenemos ese Ese margen Al final Si lo perdemos bien Y si no Nada Es como Es como partidos amistosos Lo siguiente Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos aquí con Abomillán Vamos a ver aquí Por la parte de la izquierda Nos hace ahí Presión Walker Igual que ya sabéis Que otro Que no es que fiesta Se ha metido Muchos jugadores del City Diréis Del City ¿Cuál sería De tus jugadores favoritos? Para mí Ya sabéis que Agüero Y Agüero ya os digo Que me gustaría Fichar su versión de Tot O sea Ya sabéis que Agüero No pasa por el equipo Ya os digo que es un tío Que bueno Que a mí me cae Bastante bien Y me molaría La verdad Que pasara Aunque sea Alguna versión De Kun Agüero Ya sabéis que Es un jugador Esos que hemos tenido Como tal Siempre en el equipo Como tal Incluso en su momento Cuando más sea La Liga Santander En vez de la Premier Entonces no sé O sea Me molaría Que pasara Ya os digo Alguna versión Hasta que lo que se pasa Alguna versión Lo más seguro Es que sea Alguna versión Tot O la versión De Halloween O alguna historia De esta Pero bueno Y a mí me molaría La versión de Halloween Veremos Porque en un principio Yo creo que conseguí Lo que sería A Martial De delantero Y luego también No me he puesto a mirar Lo que es el tema De la recompensa La verdad Mucha gente diría Bueno ¿Y qué han metido De recompensas? Lo he estado mirando Sé que hay un Martial Ahí al final De recompensas Pero bueno Me gustaría comentar Un poquito De la recompensa Como hacemos siempre Con vosotros Que bueno Ya sabéis que Para el que no lo sepa Pues no conseguí Lo que sería Gabriel Como tal De final De recompensas Ya os digo Que es que es muy complicado O sea Vosotros pensar Que juego Bastante juegos Y Es exagerado Lo que te piden Como tal Para conseguir Lo que sería El último nivel De recompensas En FIFA O yo por lo menos Lo consigo Y mira que soy Una persona Que vamos Ya lo veis 42 partidos Que me pimplo De jugando Battle a la semana Más otros 30 o 40 Que me pimplo De lo que sería De División Rival Que puedo jugar Al mejor Sin exageraros En torno Hace un partidos A la semana De FIFA Que o sea Sabes O sea No son No son poquitos Como tal Y jugando Distintas competiciones Que pillamos Experiencias De distintas competiciones Pero bueno Voy a tomar aquí Un golito Que es Ronaldo Nazario ¿No? Si es que este tío Si es que encima Tiene a Ronaldo Nazario De Prime Que este Pues la verdad Esta es la típica Entrevista Que imagino Que una de las cosas Que habrá hecho Es como en plan ¿Cuál para ti Es para ti La leyenda Como tal Del fútbol O lo que sea Ya habrá hecho Ronaldo Nazario Y de los jugadores Que hay ahora mismo Que son más buenos Pues habrá hecho Pues Cristiano Neymar O a lo mejor Le habrán hecho La típica pregunta ¿Quién te parece mejor? ¿Cristiano o Messi? Ya he hecho Cristiano Pues toma Un Cristiano Ronaldo De 99 Que le meten por aquí Luego Yo que sé ¿Quién es el mejor? ¿Quién crees Que va a coger Relevo de Cristiano O Messi? Toda esta gente Habrá hecho Neymar Pum Ya han metido ahí A Neymar Y luego A lo mejor Jugadores Como Kevin De Bruyne O tal Y a lo mejor Yo que sé Le habrán hecho La típica pregunta ¿Quién te parece Que es el mejor jugador De tu equipo? Ya he dicho Pues Kevin De Bruyne Pum Yo he metido aquí A Kevin De Bruyne Como tal de 99 A lo mejor Y no lo ha metido De otra versión Y yo que sé A lo mejor Cosas como por ejemplo ¿Quién te parece El mejor defensa De la Premier? Pum Y por eso Esta Bandicay De 99 Porque Es lógico O el mejor defensa Del mundo Lo que sea Pero bueno Yo creo que Estos equipos Los tienen que configurar Un poco así Yo veo que no sé Como los configuran Pero imagino Que les harán Como una especie De rueda De prensa Y básicamente Pues una rueda De prensa Una entrevista O lo que sea Y de la entrevista Pues sacarán El equipo de la semana Diréis Si a ti Alguna vez Te pusieran Un equipo bonus Equipo bonus Tarea Pues yo lo machetado Yo básicamente Llegaría Miraría las medias Y os cagaréis todos Porque vamos Pondría ahí Todos los jugadores Medias de 99 Y todos los jugadores Super caros En plan Si no me pusieran El límite De ningún tipo O sea Tendréis ahí Vamos Todos los jugadores De 99 Todos los iconos Mundiales En plan Setados Que si os acordáis Cuando juguereis Contra el equipo Vamos Es que ni en debutante Lo ganabais Ni yo tampoco Esto sería Hacerme la cama A mi también Como tal Pero bueno Lo que hay Pero vamos Yo hablaré así Sería ahí Un equipo Que batiría Record mundiales De equipo bonus Pero bueno Tengo por ahí Un tiro Se la para por ahí Ter Stegen Que es también Lo típico ¿Quién es el mejor Portero del mundo? En vez de decir El portero Del City Que es Ederson Pues habrá dicho Ter Stegen Cosa que es lógica Jugadores Que lo típico Es como cuando Estás en el Barça Que tienes que decir Que el mejor Jugador del mundo Es Messi O sea O sea Ya sabéis Que tú Pisas ahora mismo La Juventus Y si no dices Que el mejor equipo El mejor jugador del mundo Es Cristiano Ronaldo Te vas fuera No tiene tanto peso A lo mejor Cristiano Ronaldo Como tal Como en su Un momento tenía Tenía en el Madrid Pero bueno Básicamente Ya sabéis Que es lo que Se tiene que hacer Ya sabéis que también También hay peleita Entre Setién Y Messi Ya sabéis Últimamente con lo del tema Este de De las declaraciones Que dijo Messi Que al final No han dicho Nada Como tal Que mucha gente Aquí se ha montado Una que te caja Pues eso es que A ver El Madrid ha ganado La Liga Ya sabéis que el Barça Está como Aparte de que el Madrid Gane la Liga Que el Barça Está ahí En una crisis Que lo está haciendo Ahí fatal Y demás A nivel de gestión Y tal Ya según parece Pues se quieren cargar A Setién Diréis ¿Tú qué opinas? Pues que Dependerá mucho Del partido de la Champions Se plantea Que a lo mejor En estos días Puede ser Que estén A Setién Habrá que ver Quedan Creo que son dos jornadas Como tal Todavía de la Liga A ver Si en estas dos jornadas Como tal Pues yo que sé Llegan el siguiente partido Y pierden en plan Por goleada al Barça Está claro que le echan Esperamos Yo creo Que a estas alturas Es como en plan Con lo mal que le ha hecho Setién Al final Yo no creo que sea El culpable 100% Que yo para mí El culpable Es la directiva Y luego habría que ver Si se cambiará de directiva A ver si se tiene A tan buen O mal entrenador Porque para mí Los que lo están haciendo Mal 100% Es la directiva Pero vamos Que también Setién se la ha jugado Pero vamos No sé Yo creo que no es lo mejor Para el Barça Ahora mismo El venga O sea Traemos otro entrenador También lo digo Si lo van a traer Lo tienen que traer ya Porque el otro entrenador Tiene que trabajar Con el equipo y tal Y al final tiene dos partidos Para jugar el partido Contra el Nápoles Que al final El siguiente entrenador Sería un marrón Pero vamos Yo creo que no va a venir Pues básicamente Porque no creo que trae El Barça Con traer otro entrenador Que tal Porque al final Vale Echas a Setién ¿A quién traes? No traigas otra vez A Ernesto Valverde No tienes otro entrenador Así que tal Porque Xavi No va a querer venir O sea Hace nada Renovado con el alzar Y está claro Que no va a venir Aquí a traerse dos partidos De liga De una liga Que tiene perdida Jugar contra el Nápoles Pillar Y empezar así de mal En teoría Luego también Tienen salir a Guardiola Que es más de lo mismo Así que Tienen que tirar con Setién Yo creo que Los dos partidos de liga Que queda Contra el Nápoles Y dependiendo de si Se clasifican o no O sea Imagina que el Barça Gana la Champions Ahí habría que ver Pero Pero vamos Que en un principio El Barça gana la Champions Se cambia todo O sea Está claro Pero vamos Que lo veo complicado Ya lo ha dicho Messi Yo opino que Yo opino lo mismo que Messi Que lo veo complicado Pero bueno Metemos aquí El cuarto gol ahí Con lo que sería Con Albo Meillan Que metió ayer Lo que sería un doblete La verdad No he visto los goles Ni nada Pero sé que Me ha saltado Como tal Lo que sería De la Noticia Me metí un doblete No sé ni contra Que equipo jugaba Como tal Lo que sería El Arsenal Pero Básicamente me ha saltado La Noticia De nuevo Doblete de Albo Meillan Y ya está No estoy muy atento Tampoco a la Premier Porque al final Pues ya sabes Que la Liga Es que para mí Ya tienen campeón Pues Saben no lo mismo Pero bueno No meten aquí Lo que sería el segundo Que como digo O sea Menos mal que no me han jugado Una dificultad más alta Igual aquí con Neymar Es que al final Tiene a Ronaldo Nazario Tiene a Neymar Y Cristiano es el que se queda Se mete el gol Que mejor que se quede Cristiano se mete el gol Porque si no Nos tienen que Colar por aquí el tercero Pero vamos Son jugadores que al final Te pillan un balón Y ya está Son jugadores que al final Puedes tener Muy buena defensa Que al final Tiene muy buena defensa Pero no una defensa Como para poder Contra gente Como Ronaldo Nazario Prime Neymar y tal O sea Podemos contra uno de ellos Pero al final Si tienen muy buenos jugadores O sea Si todos los jugadores Que tienen en la parte de arriba Son buenos Pues al final Algunos no la lea Puedes pensar que No tengo un Van Dijk De 99 y tal Que hay defensas Como para parar a esta gente Pero claro O sea Pensar que ahora mismo Sí que tengo defensas Muy buenas y tal Pero No son Lo más top Y bueno Te enfrentas a jugadores Que son los más top Pues está claro Y encima En su versión es más top Está claro Que tiene los jugadores Más top en defensa En su versión es más top O pillas Y nada Nos sacan por aquí Mbappé Que cambiarían ahí A Ronaldo Nazario Ya sabes que Mucha gente compara Mbappé Con Ronaldo Nazario No solo por tipo de pinado Y tal Sino por Como juega y tal Pero bueno Sin más Hacen ahí el cambio Así que podríamos decir Que un real Como tal General Nacional Si estuviera Como tal Con Ronaldo Nazario Ya sabéis que No está como tal En activo Ya sabéis que sería El presidente Del Valladolid Básicamente Actualmente Nos dan por ahí 1500 monedas Ya sabéis que Es por el tema este Del bonus De lo de la recompensa Y tal Que por cierto Ahora vamos a ver Lo de la recompensa Ganamos como tal Lo que sería el equipo Hemos vendido también En Sterling Porque tenemos 60.000 monedas Que no sé Que me voy a gastar Esas 60.000 monedas Sé que me las voy a gastar En algún jugador Pero claro Es que ahora mismo Con el fichaje De Müller Me cambia Todo lo que es Todo lo que es Fichajes Así que veremos Pero bueno Quería ver las recompensas Que bueno Básicamente Por aquí tenemos Un Kreeft Como tal Lo que sería Que nos han cedido Y aquí tenemos Aquí a este Que básicamente Es una celebración Ahí de tal Nos ponen ahí A Black Sabes que es el portero O sea que me contarás Con tu gole Para meter a Black Como tal Luego tenemos por aquí El alienígena este Las plantas Que no me voy a coger Me coger Me imagino que el Fénix este Que es fuego de Bueno Fuego de Fénix O sea es un Fénix O sea básicamente Luego jugadores de oro Luego tenemos por aquí A Morales Tenemos por aquí A André Gómez Que ya sabes que el jugador Este que lesiona o son Y que Tiene depresión Y tal Que este hombre Pues no tiene ni puta idea De lo que es una depresión Y tiene ni idea De lo que es Sufrir en la vida La verdad Pero tiene ahí Bastantes problemas Es lo que hay Ya sabéis O sea Un día de esto Le metería en un trabajo De verdad De lo que se sufre En un futbolista Que cobra millones Y luego veremos Lo que es una depresión O sea que un jugador Que ya os digo Que tiene pinta De que va a llegar lejos La verdad Pero bueno Nada Tenemos por aquí A Morales Imagino que pillaré A Morales Le he llegado Del momento Por aquí Unos tifos Que ya veis Que bueno Temática de lo De las plantas De antes Este O este de aquí Bueno Las frutas A mi con cara A mi es que Lo de Tema Cuita Cuki ahí Con las caritas Y tal Eso que yo no sé De ese rollo Así que imagino Que pillaremos Esto por la temática De tal O a lo mejor Lo de las plantas No sé Depende de como Este ese día Y del venazo Que me dé Aquí balón De playa Básicamente Así como una especie De toalla O sea En plan de arena Como con toalla Es una cosa así Que la verdad Que está guay el diseño Más sobres O tenemos por aquí El de la selva O el de la prisionada Que el de la prisionada O sea Está claro que esto Yo no me lo voy a pillar Luego tenemos por aquí Que también cuadra Porque son frutas Y tal Verano Pues bueno Pues cuadra Luego tenemos aquí La típica selva tropical Y lo del verano No sé A lo mejor Lo que hago Es me pillo Lo del tifo este De lo del verano Ahí en el otro Y luego me pillo Lo de la temática De partidos De lo de la selva Va a tener Referencias ahí a los dos Pero bueno Tenemos aquí Lo sobre como tal Y lo que sería Un uncepio prime De cedido Y luego tenemos aquí Una celebración Que básicamente Pues ya la veis Que bueno Por lo típico De yo que sé De tipo vaquero Sería Básicamente Tirando ahí El lazo este De los vaqueros Y luego tenemos aquí El fénix Que vamos O sea Está lo de los alienígenas Que está guapísimo Aquí la aducción Esto pues Está claro que Comparas con esto Y flipas Y está aquí el fénix O sea El fénix O sea Que lo voy a pillar Básicamente Es que está guapísimo Aunque el de alienígenas También está bien Tenemos aquí El sobre este Como tal Tenemos por aquí El de Vamos allá Que pedazo de celebración Aquí pues La típica Pues para reírte Un ratito De los rivales Básicamente Nada Revolcarte por el suelo Que sabemos todos De que va Vamos aquí este El fénix Este aquí A lo mejor Si que me pillo El de los alienígenas Que yo creo que es el que está Más guapo Para tener de los dos igual Y luego aquí pues Tenemos aquí Al can este Que está bocado a la cara Tenemos por aquí Al A este Y luego tenemos A martear Que martear básicamente Pues ya ves que tiene 4 de filiguerna 4 de pierna mala Pues está claro Me va a pillar a martear Pero vamos Esta sería la recompensa 40 días que nos quedarían Como tal para conseguirlas Que espero ser capaz De conseguir como tal Las recompensas Esas en 40 días Pero vamos Siempre os digo lo mismo Y luego Ya sabéis que hay veces que sí Y hay veces que no Pero bueno Un segundillo que beba agua Vamos hay veces que sí Hay veces que no Realmente no he conseguido El nivel último De recompensas Desde que Llevan metiendo Como tal Esto de la recompensa Pero bueno Tenemos aquí un Dani 5 de filigrana 4 de 5 de Vamos 5 de filigrana 5 de pierna mala O sea Super recomendable No sé lo que costará Pero vamos a un jugador De esos que Que si queréis tener 5 de filigrana 5 de pierna mala Uno de esos que Recomiendo que pase Luego tenemos aquí Al capo este Al Antonio este El West Ham Y tenemos por aquí Jugadores como David Silva 3 de filigrana Y 2 de pierna mala O sea 67 de ritmo Ya sabéis que Silva Bueno estaría ya En su mejor momento Como jugador Pero vamos a seguir Estando a un nivel alto Arturo Vidal Le me da 86 Que bueno Tampoco es que este Almo super chetal Que dice este Que recomiendo Mejor su versión De calor de verano Lo tenemos aquí Abanega 4 de filigrana 4 de pierna mala Que no está mal Para un centro de campo De la Liga Santander Con sus 66 de ritmo Que bueno No es lo mejor Pero bueno No está mal Rubén Peña 87 de ritmo Que tiene casi 4 de filigrana 4 de pierna mala Pero vamos Tenía 4 de filigrana 3 de pierna mala Y 87 Que llega a los 90 Que bueno Para hacer un lateral De la Liga Santander No está mal El fácil este 40 de ritmo O sea Olvidaros Lo tenemos por aquí Leangan este Aquí un pordeo Me da 86 Tenemos ahí Van Cuellar De Leganés Y poquito más Es que el equipo De la semana Realmente No es que sea De los más chetados O sea Hay que tener cuidado Con Nani Con Silva Arturo Vidal Y tal Pero vamos Que es un equipo De la semana Que perfectamente Se puede ganar En una dificultad Más alta De la que Se lo hemos jugado Como tal Habitualmente Pero bueno Que tampoco No vamos a volver locos Pero vamos Que yo digo Que se lo puede Se lo puede ganar Es que hay muchos jugadores De estos Que a lo mejor Digo Este 40 de ritmo Y tal Y luego a lo mejor A nivel de filigranas Y demás Está que flipas Que hay muchos jugadores De estos Que cuando lo meten De equipo de la semana Hay muchos Que básicamente Pues los chetan O sea Sin más O sea En plan Les ponen Como el Nani este Que tú le ves 5 de filigranas 5 de pierna mala Y no es el típico jugador Que tú te esperas Que tenga 5 de filigranas Y 5 de pierna mala Y Bruno Fernández Ahí en el banquillo Es que me da una pena Chicos Es que tenemos un equipo ¿Sabéis? Que es como Ericsson Que se ha ido al club O sea Es que tenemos Un nivel de equipo Que claro Es que a ver O sea Es que es lo que Es lo que suele pasar En los equipos En plan ya Que están hiper mal Acetados Que es que al final Tienes que dejar jugadores Fuera Que es que ahora mismo Es que Bruno Fernández No me jodas Tío O sea Es que Vera y ese Bruno Fernández De 0,91 Que también nos ha costado Gratis y tal Que tampoco pasa nada ¿Sabes? Pero Es que da hasta pena Y todo Tico Pero es que claro A ver a quién cambias Diré bueno Cambia a Deco Claro Es que por tema de química Pero ahora mismo Deco es el que tenía que estar Como está en el banquillo Vamos Deco Ya tenía que estar fuera del equipo O sea Diréis Uno de los cambios De lo más seguro que hagamos Habrá que ver No sé si me voy a preparar Un sobre de estos De De los de Tota asegurados De la liga italiana Para ver si me toca A Teo Hernández Si me tocara a Teo Hernández Como tal De lateral izquierdo Pues está claro Que ficharemos a Pirlo Como tal de Prime Si no habría que ver Pero vamos Que vamos Ya digo Que lo que es Deco Está claro que va a salir del equipo O sea Ahora mismo De los que tienen nociones De salir del equipo Está por ahí ¿Sane? Que tiene mega 36 Que es que tiene un equipo De media 92 Ahora mismo Uno de 91 Y otro de 92 Que no me he fijado Si los dos equipos Como tal Los tenemos de media 92 Pero básicamente Me entendéis O sea Ahora mismo Como tenemos los equipos Un jugador de media 87 Como Deco Por mucho que sea Economo De todo lo que tú quieras Ya no tiene espacio En mi equipo Y lo que sería Zane igual O sea Zane es un jugador así Pero tiene media 86 Así que No sé No digo que nos trastoca Un poquito El tema de cambios Lo que es Thomas Müller Que habrá que ver A ver Cómo hacemos los cambios Pues claro Habrá que ver A ver de qué manera Conseguimos cuadrar el equipo Para no tener una química A 80 ¿Sabes? Básicamente Pero vamos Ahora mismo habrá que ver No sé si a lo mejor Fichamos un medio centro Defensivo De la Bundeliga Pero claro Como vamos a tener Los iconos mundiales No sé A lo mejor me hago una delantera Al final de la Bundeliga No sé Tengo que Voy a echar una ojeada Pero lo de Thomas Müller No va a cambiar Bastante lo que será el equipo Que de momento Se va a quedar Centrocampista Que también hay la opción De que en un futuro Me dé el venazo Y meterla ahí Como tal De lo será De delantero Que también Thomas Müller Yo alguna vez le he visto Jugar de delantero Tanto en el Bayern de Múnich Como lo que sería De la selección alemana Pero bueno Tenemos aquí El primer gol Como un Bueno el primer gol Pero meter mal La verdad Pero bueno El primero gol Que será con Harry Kane Y nada Ya os digo Y no sé Sabes que en ese momento Tío Alcántara como tal Le quise traer No le traje Como tal al equipo Y si tuviéramos Un Thomas Müller Imaginar un Thomas Müller De delantero De un tío Alcántara Como tal De lo que sería De De centrocampista Que la código O sea Vosotros pensar Ahora mismo Que tenemos ahí Varios iconos mundiales O sea No sé Sería Sería una opción Como tal Y a nivel de defensa Igual tenemos dos O sea Ahora mismo Podría tener perfectamente Un centro campista Como tal Habría que ver Porque Thomas Müller Así que Tarea sana y tal Habría que ver Yo digo que tengo que Yo sabes que de vez en cuando Tengo que llegar Sentarme Y ir viendo ahí Todo lo que es el tema Del equipo Ir viendo ahí Los cambios que vamos a hacer Y demás cosillas Que Yo sabéis que yo tengo Una política de fichaje Te voy a fichar a este Luego a este otro Ahí intentando tener Química a 100 Pero claro Sé que verá que lo de Thomas Müller Me trastoca un poquito Lo que sería el equipo Que también os digo Que vamos a estar En estos meses Que normalmente En estos meses Como tal De lo que sería De verano Pues solemos Rematar el equipo Pero claro También este año Es un año especial Como tal En el que ya sabéis Que bueno Pues queda todavía La Champions La Champions Empieza el 7 de agosto Que me imagino Que van a subir Todas las Todas las Versiones de jugadores De Champions Van a meter otras Versiones de Champions Y demás Y ya sabéis Así que habrá que ver También Que equipos Se van clasificando Y demás Fueron que quedaría En pendiente Los cuartos Las semifinales Y la final Que cuando pase Lo del tema De la Champions Pues básicamente Va a haber Una revolución También en el mes De agosto Que va a cambiar Bastante Lo que sería El este Y no sé Y luego ya habrá Que ver ahí Septiembre Y tal Pues ya sabes Que el juego No será hasta octubre No sé Sobre todo septiembre Me parece el mes Que habrá que ver Que lo que inventan Pero bueno Ya sabes que ahora mismo Es un año Que vete a hacer O sea Esto del calor de verano Yo creo que no está planificado Lo han metido Como tal Para darle un poquito Más de vida Al juego Yo que sé Según le vaya dando Al FIFA Pues iré moviendo Esperamos que Que vamos Que vete a saber Vete a saber Pero bueno Venga Poco a poco Hay que seguir haciendo Ahí un poquillo de presión Y nada Iría por aquí En la nieste Que en la nieste Creo que estuvo En el Valencia Porque se marcó Una Eurocopa Muy buena O jugó muy bien Con Portugal Y era como un jugador Que parecía que Va a llegar súper lejos Tal Súper bueno Tal Y al final Pues no ha llegado A un equipo Como tal Potente O sea No sé Pero como ya ves Que en el FIFA Está chetadísimo Y la verdad que A mí me parece Un buen jugador O sea A mí me parece El típico jugador Que hay muchos jugadores De estos Que están por ahí Jugando en Qatar En China Que tú le ves Que tú le ves Y dices Vale No es Cristiano Ronaldo No es Messi Pero sí que a lo mejor Para estar en un equipo De la Liga China Pues tampoco Estás como para estar En un equipo A lo mejor No en el Madrid Pero estás a lo mejor Para estar en el Valencia O sea Por ejemplo O estás para estar En un equipo Yo que sé El West Ham ¿Sabes? Por ejemplo La Premier En Primera División Y tal Y estás como ¿Sabes? Para estar en un equipo Como tal Que no sea Al mejor nivel top Pero ¿Sabes? No eres malo Así que nada Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Pero bueno Lo que hay Es que Es lo malo Pero bueno Pillamos por aquí La pelotita Vamos a ver que tal Voy a intentar ahí Centrar Y pillaremos la pelota De momento Dos Dos golitos Que llevamos ahí Como tal Con mis jugadores Que no está nada mal Les digo que El equipo O sea Sobre todo a nivel de defensa Tienen ahí Al Villarreal Y tal Pero bueno Ya os digo que tiene Arturo Vidal Que últimamente también Está ayudándonos mucho En labores defensivas Aunque La verdad que Arturo Vidal Se lo quieren quitar El Barça de en medio Y tal Pero para mí Es un fallo Diréis ¿Por qué? Porque a ver Arturo Vidal Es que es un jugador La realidad es que para mí Me va a ser un centrocambista Bastante completo Que sí que verá Que tiene problemas De lesiones de Rodilla Ya ha tenido historias Así y tal Que es un jugador Que no te va a dar En plan Muchos años como tal Pero no está mal No sabes que Bueno El Barça últimamente Lleva una mala gestión En el centro del campo Ya sabes que Jugadores como raciña Que la han tenido por ahí volando Jugadores como Arturo Que ya sabes que se va a ir De aquella manera Del Barça Jugadores como Paulinho Por ejemplo Que se hace En la liga china Que no sé Para mí El Barça podría tener Perfectamente un mejor centro De campo Del que tiene ahora Pero bueno Metemos aquí el tercero Con la Outrope Que la Outrope Diréis ¿Cuánto gol Este marca la Outrope? Pues una barbaridad La verdad En el stream En el que le deciste Que fue increíble Metido como 30 o 40 goles En ese streaming O sea Fue súper épico Sabéis que la gente Que no se haya visto En un con el streaming En el que fiche un jugador Pues básicamente Pues ya sabéis Que bueno Pues fiche un jugador No me mete ningún gol Es terminar el streaming Y me mete 20 O sea Pero bueno Sé que la Outrope Me metió un hat-trick y tal En el streaming Que si no recuerdo mal Quiero que es el último jugador Que trae como tal Fichado con monedas ¿Sabes? Porque Realmente entre Thomas Müller James Ahora Bruno Fernández Tal O sea Final Jugadores están viniendo al equipo Pero bueno De fichaje de lo de Me gasto yo monedas Ahorro para monedas Creo que si no recuerdo mal Ha sido el último Y diréis ¿Cuál va a ser el siguiente fichaje? Pues no sabría decir Sabéis que tenemos por ahí 60.000 monedas Que es la que os digo Que también quiero ir viendo A ver Si ahorramos más monedas Y demás Pero vamos En un principio Quiero traer por ahí Lo que sería Un Pirlo Prime O me gustaría traeros Un Teo Fernández Como tal De lateral Y izquierdo Yo digo que Iremos viendo A ver si hoy Al mediodía Tengo tiempo Para mirar Todo lo que es Tema fichajes Y tengo tiempo También para Para lo que es Esto Lo que es Hacerme Sobre de De lo que sería De SBC O sea De Totas Euro De la Liga Italiana Que no os prometo nada A lo mejor me da el venazo Lo hago Depende de si tengo jugadores O no tengo jugadores Como tal Lo que sería Para vender Porque sabes que te piden Un equipo O sea Vender un equipo De media 84 Que habrá que ver Si tengo jugadores Pues como tal Pues coge Me lo hago Si no Pues nada Todo dependerá A lo mejor ahora Cuando termine este partido Nos ponemos ahí Y me ponga ahí Lo que serían los jugadores Y vamos viendo Ya os digo chicos Sobre todo para dejarme ahí El equipo un poco Más o menos como tal Hecho Y verlo Pero bueno Ahora a lo mejor Después de este partido Nos ponemos Que hay Totas asegurados De la Liga De la Liga Francesa O Totas asegurados De la Serie A Básicamente No sé cuál De los dos De los dos Totas Son más asegurados Luego había uno De la Liga Alemana Que hemos perdido Pero es que no me da la vida Chicos Es que te piden conseguir Un equipo de media 84 Que es como en plan Que te crees Que me saco un equipo De media 84 Así de la noche A la mañana Sabes Sabes que no es tan barato De los jugadores de media 84 Justamente O sea Al final Te piden 11 Que sabes Unos cuantos jugadores Como tal Sabes Pero bueno Es lo que hay chicos Así que nada Tenemos una Una jugadita Como tal ahora A ver que Que jugadores Tengo como tal Para Para ponerme por ahí Y iremos Seguiremos viendo Pero bueno Ponga un poco Vamos a meter por aquí En la parte De la Liga De la Liga Vamos por ahí A Harry Kane Y pum Que la haríamos Y le meto 4-0 4-0 Ya os digo Que este partido Pues a ver Es que tenemos Un equipazo Que tenemos Un equipazo De la hostia Que es que tiene mejoras Que pensar que me queda Theo Hernández Pirlo Prime Gente como Cristiano Messi Y tal Que es que Tenemos no se cuantas mejoras Que el equipo Ya os digo Que solo a nivel de portero Lateral y derecho Está ya cerrado Y siempre y cuando No metan lo que serían Mejores porteros O metan mejores laterales Ya veo que el equipo Realmente está cerrado En el momento En el que tengo jugadores Que tienen media 99 En el momento En el que tengo Un jugador De media 99 Sé que 100% Ese jugador No va a tener Una mejor versión A no ser que este año Le den por meter Jugadores de media 100 Sabes que Sabes que es una Es una posibilidad También Pero vamos Que Habrá que ver Pero bueno Imagina un jugador De media 100 Que en su momento No sabéis que no había Jugadores de media 99 Y ahora es lo más habitual Del mundo O sea que Puede ser que A lo mejor en un futuro Metan lo que sería Jugadores de media 100 Y no sea una cosa Tan extraña Pero bueno Metemos aquí El quinto gol Como tal Lo que sería Con Salah Así que nada 5-0 Bastante bien Y buen gol Como tal Lo que sería Con Salah Vamos a meter aquí Por la parte del medio Vamos a ir con Harry Kane Harry Kane Se lo vamos a dar ahí Adelante Vamos a ir con Harry Kane Pag a poco Vamos a ir ahí Al medio Con la Udrup Y no te lo vamos a dar Un tiro tío Que daremos al palo Es que no me jodo Que es Nada Está bien La verdad Es un buen equipo Es un buen equipo Es un buen jugador La Udrup Pero bueno Ya he hecho un buen tiro Pero bueno Le queda Que ya veo que la Udrup Tiene una mejor versión No sabéis que La versión de Media 92 Prime Diréis ¿Puede ser que venga? No creo La verdad Igual que os digo Que en esta Varecita Así que puede ser Que la versión de Prime Vengan Lo que sería la Udrup Como tal De la versión de 92 Pues puede ser que no Yo creo que Ahí Cuesta bastante caro Con respecto a la Versión de Media 91 La versión de Media 91 Prácticamente Te la dan de De regalo Y la versión de De Prime Cuesta bastante cara Con respecto a la de 91 Así que No veo Lo veo complicado Pero bueno Vamos a seguir Haciendo ahí Presión A ver Tenemos aquí La pelotita Con San Andiño Nos sacamos aquí Una parte de De la izquierda A ver Ponga poco Tenemos un paseo De Harry Kane De Harry Kane Vamos a Kevin De Bruyne Y tiraríamos Y le metemos aquí El quinto Volvemos a darle al palo Vamos que podíamos Digo el quinto El sexto Podríamos Perfectamente Ir en plan Con un 7-0 Pero vamos Ha llegado ahí Laudrup Pum Al palo Ha llegado Kevin De Bruyne Pum Al palo Así que Súper bien Pero bueno Ya sabes que el perfect Sería básicamente Llevarme como tal Lo que sería este partido Como tal Por victoria Y aparte por un 6-0 O sea Sería la leche Pero ya sabes que no No es fácil Como tal Se la dan aquí A Antonio este del West Ham Y no se nota la diferencia Entre un partido Como el anterior Que me han hecho Dos goles y tal Que al final Es una dificultad Más fácil Pero vamos Es la que os digo siempre O sea Una dificultad más fácil A nivel de Illa Pero luego ves A nivel de medias y tal Que cambia mucho Tenemos aquí El sexto gol Como tal Con Harry Kane Que vamos Harry Kane O sea Es que se le dan Los goles O sea Los goles Los goles Los goles De los bolsillos Chicos O sea Flipante La verdad que no me arrepiento Para nada Ahora ya Que dentro de un poco Van a venir Las versiones de Champions Algunos jugadores y tal Ya sabes que Harry Kane Concretamente tengo Su versión de Champions Que ya sabes que el Totten Estaría fuera de Champions Y demás Al final a ver Lo lógico Primero Harry Kane Estaba muy bien A nivel de lo que será De su versión de Champions De calidad-precio Y luego a ver Tú ves el Tottenham Y dices Tiene un buen equipo Y no sé pasar De ser De ser subcampeón De la Champions Como tal A lo que sería A quedar eliminado O sea No me esperaba A lo mejor que ganara El Tottenham La Champions Pero Me esperaba que llegara Más lejos Como tal Y se quedó en octavo Y se me ha jugado Contra el Lespin Una apuesta Que al final Es lo malo De estos jugadores Es que tú Conociste a esos jugadores Versión de la Champions Te la juegas un poco A que pase esto Que a lo mejor No le suban de media Porque caiga lo que sería Bueno No le suban de media Si su equipo cae Al final Si su equipo continúa Pues le suben de media Pero bueno Al final Por eso Yo siempre miro La versión Y miro Si probablemente Sale rentable Esa versión Y luego ya Si por lo que sea Tienen Por ejemplo En el caso de Harry Kane Tengo la suerte De que avanza El Tottenham Y le pone media 93 Pues digo Mira que guay Esperamos Sobre todo En ese momento Yo digo que con Harry Kane Está O sea Yo me lo tomé Como si fuera una versión Y ya está Y la verdad que Que estaba la verdad Que bastante bien Y bueno Y no me arrepiento La verdad que Me mete bastante goles Así que es verdad Que a lo mejor Es un jugador Más para Squad Battle Que para FUT Champions O Rival Pero Pero vamos Que un jugador Que no está No está mal Así que es verdad Que como siempre Ya sabes que tiene Lo del tema del ritmo Que es lo peor que tiene Pero vamos Me convenza Yo creo que con el tiro Y otras cosas que tiene Que al final Es un jugador Que pensar que tiene media 92 O sea Malo no es Que hay jugadores A lo mejor Pues bueno Hay jugadores no A lo mejor no Hay jugadores más rápidos Que te dan más rendimiento Así Pero me refiero Que para la media que tiene Lo que cueste y tal Porque claro O sea Yo compraría Mucha gente Que va en contra De Harry Kane A ver si Harry Kane Costará 7 millones de monedas Pues entonces Eso diría Bueno Pues para hacer Te pillas un Ronaldo Nazario Pero para lo que cuesta Harry Kane también Y la utilidad que tiene Y la rentabilidad Pues yo creo que está bien O sea No digo Si fuera un jugador en plan Tipo como Mane O Van Dijk Que en su momento Al principio del FIFA Pues esto van a un precio Super disparado Pues se diría Pues mira Pues no sale rentable Pero bueno Como digo chicos Nos conseguimos sacar aquí Lo que sería una victoria Una buena victoria No sé cómo Nos hemos conseguido como tal Lo que sería un 6-0 Que no está nada mal Nos llevamos a conseguir Unas cuantas moneditas Que estas moneditas Pues ya sabéis Para la buchaca Que hay que Hay que ahorrar que como digo Un Pirlo Prime Un Teo Hernández Uno de estos O sea Es una pasta lo que cuesta Así que nada Dame un segundillo Que me va agua A ver Que nos pone por ahí arriba Que hemos completado Su objetivo Pero hemos completado Su objetivo Y nos dan experiencia Si es más Creía que me iban a dar Algo más tal Pero bueno Al final ganamos Y casi nos platamos En 50.000 puntos Que es lo que sería La El tope de este año Que de momento Vamos a ver si lo superamos Y como digo Nos vamos a ir aquí A lo del tema De CBC Y me voy a poner aquí Con todo lo que es el tema De lo que sería De los obreros Lo que es en plan Los tot como tal De lo que es ahí aquí De la liga De la liga De la serie A Y de lo que sería De la liga francesa Pero bueno A ver Nos quedaría Nos quedaría un día Como tal Pero bueno Vamos a poner por aquí Este jugador de media 84 Vamos a poner por aquí Este como tal A ver A que nos podemos poner aquí Que digas que me sobra Un show gratis Por ejemplo Que ya no lo utilizamos A ver Este jugador que esté ahí Que tal Miranda Le podemos poner por aquí De lateral derecho Podemos poner por aquí A este de media 81 Y de lateral ligero A quien tenemos Que digas Este no lo quiero A ver Tenemos aquí a Mendy De versión de oro Que está claro Que le podemos poner Perfectamente Bueno Es que cuesta caro Tal Bueno Pero es que ya tenemos Mejores jugadores Que Mendy Como tal Así que nada Tenemos aquí a Fabinho También que le podemos poner Tenemos aquí Lo que sería Básicamente A ver a quien podemos poner Vamos a poner por aquí Vamos a poner aquí A Winaldo Vamos a poner por aquí también A ver Lugan Tenemos por aquí Extremo derecho Como tal Nos podemos poner Tenemos a Dembélé Pedro este como tal Lo podemos poner por aquí De delantero A ver a quien tenemos Winaldo no lo va a vender A Maeda tampoco Tenemos aquí Cardio Que no utilizamos Tenemos aquí A lo que sería Dresko Que le podemos poner Perfectamente Luego tenemos por aquí Este es mi izquierdo Tenemos por aquí Tenemos ahí a Nani Uno que tenga Tenemos a Martial Lo vamos a poner aquí A Martial Nos faltaría La química del equipo La química del equipo La química del equipo A ver a quien meto Uno de química No tengo uno de la De la Bueno Este Aquí Es que podemos quitarnos A A Dresko A lo mejor A ver si tengo Alguno de plan Brasil O alguna cosa De estas Argentina No Lo podemos poner Por aquí A Rafford A lo mejor Era la media Del equipo Aquí no tenemos Uno para vender De media Más alta Esto va a ser Un dilema A ver Uno de media Tenemos A ver Lo que podemos hacer A ver Si hay un Un defensa de media De 83 Que sea de Francia No vamos a tener ninguno Bueno Tenemos aquí a Bartra Le podemos meter por aquí Nos da la química Veamos aquí a Rafford Al club Nos podemos meter por aquí A Dresko Básicamente Y ahora No se vende el equipo Claro Es que tenemos que tener Jugador de más media A ver Y este Lo voy a enviar para el club A ver un defensa como tal A ver Miranda A ver Miranda Me da 83 Que luego Uno que se me ocurre Es mandar a Miranda A su casa Y Ponernos aquí A la ingleta Si Pues así Lo vamos a hacer Chicos Pues nada Tenemos aquí El sobre preparadito Nos lo dejamos como tal Lo que sería Preparado este De la liga italiana Y luego tenemos Por aquí El sobre este De lo que sería De lo que será De la liga francesa Que vamos a ver A ver que jugador Me podría poner Pues claro Tenemos por aquí A este de media 83 Que nos vamos a poner Mimamente Luego no nos podemos poner Ni Socrates Ni Lenglet Ni ninguno de estos Vamos por aquí A Miranda Que al final Creo que no me lo he puesto A ver En el otro equipo Creo que Miranda No está en el otro equipo Al final A ver No sabría decir Creo que Miranda Al final lo hemos puesto No Miranda no estaría No Vale Pues venga Bueno nos ponemos Aquí lo que sería En este equipo No A ver Cancelar Vamos a poner por aquí Ahí a A ver En directo Verá En directo Y tenemos por aquí Lo que sería A Miranda Aquí Digo a Miranda Aquí Esto Top de De la liga francesa Ahí A ver Luego nos podemos poner Al del Bayer de Múnich Igual el Borussia De Dortmund Vamos por aquí De lateral izquierdo No podemos poner Ahí a Mendy Pero vamos a poner Por aquí Este mismo Y defensa Medio al 33 Vamos a ver Vamos por aquí Al Al Ta este Que nos podemos ponerlo Por aquí Para que no dé química Y tenemos mucho De la liga alemana Y aquí en el centro del campo Vamos a tener que vender A gente Pues como Arturo Vidal Y toda esta gente Que no quería vender Vamos por aquí Arturo Vidal Tenemos aquí A gente Como De Jong Por ejemplo Que lo podemos vender Erizen Sé que no lo puedo vender A de esta Así que lo podemos poner Ahí perfectamente Tenemos aquí Un delantero Que no me vale Tresco Tenemos aquí A gente Como el autor Martínez Vamos a poner por aquí Un Paco Alcácer Que al final No le quiero para nada Tenemos aquí Estremo izquierdo A ver Estremo izquierdo A que me puedo poner En el otro equipo Al final No me han puesto Como tal Lo que sería Me han puesto A Martial Así que aquí Me van a poner Por aquí Ollarsabal Este Que podemos poner Por aquí Este así Para que no dé Como tal Química Y luego Estremo derecho Pues No sé Si en el otro equipo Tengo a Pedro Ahí al final Vamos a poner Por aquí A Pedro Y aquí En el centro Del campo Ponerme A De Jong A lo mejor A De Jong No tenemos Química ¿No? Y no tenemos Ni la media Tampoco Pua Pues a ver Lo que podemos hacer Me puedo quitar Aquí a este A ver si tenemos Un delantero De media De media alta Puedo poner A este Que no le quiero Para nada Y la química Del equipo Olvídate ¿No? Vale A ver No Pero podemos Ponernos Aquí a esto Así Y tenemos La química Pues nada Pedro Es el único No sé qué Vamos a ver Vamos a hacer Una ojeada Así Que no quiero Que coincide el equipo A lo mejor Pedro Lo tenemos En otro equipo Lo único que se me ocurriría Así que Pedro Lo tenemos En otro equipo O sea que Pedro Hay que olvidarse Que Pedro No puede estar En este equipo Porque si no 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 Lo vendemos Y se nos va Así que Pedro Le tenemos Le tenemos Que cambiar Aquí De este equipo Como tal A ver Enviamos Ahí al Club Y a ver A qué nos podemos Poner Que después De cambiar Todo Nos podemos Poner Aquí Al señor Pedro Tenemos Aquí a Gareth Bale Pero bueno No lo vamos A vender Le podemos Poner Aquí al señor Lucas Vázquez Y luego La química Del equipo La química Del equipo La puedo Poner Aquí Así Lo podemos Poner Aquí Esto Así Que no Vuela ¿No? Que vuela Esto mejora La química Si pero Seguimos Sin la química 65 Es que Ahora mismo Se me ocurra A ver Este es De la ley Alemana Claro Es que A ver Meo 83 Enviamos Aquí a Miranda A ver Aquí nos podemos Poner A ver Bartra Este de equipo Es el vida Este Es que no me vale A ver A ver A ver Como cuadramos Esto Claro El este La caja Y este Ya está Así Del Del Bursal de Dormoon Ni más locura Ni nada Pongo este Y ya está También he comiéndome la cabeza Y tenía ahí los jugadores Pues nada Pues estas son las plantillas Como tal Como podéis ver Chicos Que en un futuro Veréis el top El top De lo que sería De la serie A Veréis el top De lo que sería De la Liga Francesa En un futuro Como tal Subido En un vídeo Como tal Como tal Comentado Y tal Como os traje De la Premier Como os traje De lo que sería De la Liga Santander Y lo tenéis como tal Pues lo grabaré Como tal A ver si puedo grabarlo Como tal Lo que sería Este mediodía Como tal Los dos Y ya está Pero bueno Lo he dicho chicos Nada Vamos a ver Vamos a ver que tal Nada Vamos a continuar jugando nosotros Sin más He dicho chicos Que queda todavía bastante streaming Que hoy Es un streaming un poquito más relajado Ya sabes que normalmente jugamos ahí Pum 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 Partidos Pero Hoy es un streaming un poquito Que bueno Hacemos lo de los SBC Estar un poquito más Más light Como tal Y más relajado Tenemos con la presión De que tenemos que terminar Los partidos y tal Ya sabes que estoy de vacaciones Tengo más tiempo como tal Para grabar Para jugar y demás Y En base en el streaming Así que hoy es un poquillo más Más de tranquis Pero bueno Lo he dicho chicos Diréis ¿A qué equipo te vas a enfrentar hoy? Pues vamos a enfrentar contra este ¿No? Contra un equipo que tiene aquí Este mismamente 4-5-1 Para entrenar contra estos equipos Que están hiper más aceptados Que ya lo veis O sea Tenemos por aquí a Di María Tenemos aquí gente Ya ves como yo veis O sea Mirad el pedazo de equipo Que No está aquí Este Madre mía De lo del calor de verano ¿No? ¿Te ha gustado? ¿Te ha dado calorcito ahí al culo? Porque madre mía Joder Tenemos aquí en Mappen y Mar De Johnny Madre mía El equipo que tiene este tío Nada Vamos a jugar contra él Ya os digo que hay que entrenar Hay que enfrentarnos Contra equipos como este Y hay que entrenar Sobre todo Hay que enfrentarse Contra equipazos Y a ver si vamos consiguiendo Como tal Lo que sería 6-0 Contra Contra estos equipos Que está claro Que hay que intentar ganarlos Ya os digo Nada Un equipo Le tenemos de media de 91 Y el otro equipo Le tengo de media de 92 No está mal La verdad No está mal No nos vamos a quejar Que sí que es verdad Que el equipo que tenemos La verdad que está Bastante bien Pero bueno Veremos a ver que tal Vamos a probar una cosa Que es enfrentarnos Contra el equipo este Que tiene el 4-5-1 No nos vamos a enfrentar En vez de con el 4-5-1 Con un 4-3-3 En el 4-4-4 Me va a poner el 4-4-2 Que últimamente Me va muy bien Para todo lo que es Tema rival Y demás Y a ver que tal Me va Para jugar un battle Que al fin y al cabo Podemos hacer un experimento También os digo Que es un equipo Complicado Y que ahora mismo La química del equipo Que tenemos No es de 100 Que lo de Thomas Miller Habrá que ver Como lo resolvemos Porque a ver Lo miro desde el punto de vista De lateral en lateral De derecha O sea olvidaros No va a haber ninguno Como tal Lo que sería de De lo que sería De la liga alemana O alemán O sea Hay que tener la química Un gimmick Por ejemplo Que den el mismo equipo Y tal Pero no va a venir Un gimmick Ni de coña No sé De lateral izquierdo Se me ocurre De Acosta Por ejemplo Pero no va a venir Al equipo Porque va a venir Teo Hernández No sé Habrá que ver Habrá que ver Ya os digo Que no me acuerdo De la media Que tiene de Acosta Pero si tiene La misma media Que lo que sería Que toma Müller Habrá que ver Ya os digo Que lo único Que se me ocurre De cambio Que podría haber Ahí un tal También dependerá A ver que nos toca En los sobres O sea en plan Ya sabes que tenemos Ahí el sobre Que nos garantiza Un tot De la liga francesa Y un tot De lo que es De la liga Como tal De la serie A O sea diréis Que es lo que esperas Que te toque Pues hombre La liga francesa Pues como comprenderéis Pues un Neymar Un Mbappé Un jugador de estos O sea en plan De la hostia En plan Rogicardi O sea Un jugador de estos Que digas Hostia De María Tal O sea Un tot de estos Que digas Hostia Sobre todo delantero Estoy hasta la análisis De que me toquen porteros Y demás O sea A lo mejor Un defensa Todo lo más Alguien del centro Del campo No sé Sobre todo Ya os digo Que Neymar Mbappé O sea Es que la que os digo Lo mismo que os dije En el sobre Que me tocó Lo que sería A Ocampos Como tal De la liga Santander Pensad Que es que nos quitamos Todas las ligas Del mundo Menos la liga francesa O sea Te quitas una cantidad De jugadores Que te cagas O sea Dentro de lo que es Ese sobre Te quitas Todas las versiones Que son Champions Lo que sería Y te quitas Todo eso Versiones de oro Y tal Solo son Los tot O sea Es que al final O sea Hay unas probabilidades Que no es como Buah Venga voy a abrir Un sobre de oro Y quiero que me toque A Ronaldo Nazario De 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 Prime O sea Que en ese sobre Realmente es que pensar Sabes O sea Tú cuando abres Un sobre normal Tú imagínate La cantidad De miles y miles Y miles De jugadores que hay Que te puedan tocar O sea Incluso que sean buenos Como tal Pero que no te sean útiles Porque hay O sea Hay muchas ligas Tal Pero es que en un sobre Que encima Solo es de De la liga francesa Encima te quita Todas las versiones De jugadores Estar Que te asegura Un tot No sé Ya os digo Que hay muchas probabilidades De que me toque Un Mbappé De que me toque Un Neymar Una cosa de estas Un jugador que ya os digo En plan Rollo Icardi Rollo de María No sé Un jugador este Que me ha metido De tot De media altísima Sobre todo ya os digo Que me gustaría Delantero A nivel del Del sobre De la sería Pues un Teo Hernández O sea Es que si me toca Un Teo Hernández Pensar Que me voy a ahorrar Y cuatrocientas mil monedas Y así de gratis O sea que Me gustaría que me tocara A Teo Hernández O un Cristiano Ronaldo También No lo voy a negar Que estaría bien Un The League No sé Un jugador de estos En plan Toche O sea No me gustaría que me tocara Ni lateral derecho Ni portero Me gustaría que me tocara Pues ya os digo A Teo Hernández Y si no algo Pues en plan Rollo un Dybala Rollo un Cristiano Ronaldo Un jugador en plan así Pero bueno Espero que me toque Sobre todo un buen jugador O sea Al final Os digo lo mismo Que te contó Mablea Si a ti te toca Un buen jugador De alguna manera Lo cuadramos en el equipo O sea Al final Es volverme logo a la cabeza De a ver Que icono mundial ficheamos A ver como lo hacemos Pero al final Lo puedes cuadrar O sea Al final De alguna manera Se puede hacer Y sobre todo Ahora mismo Que tenemos cuatro iconos mundiales En el equipo Yo digo que en otro momento Diría que tal Pero si que verá Que este año Tenemos lo que sería Nacionalidades Muy dispares de jugadores Y luego lo que sería Cuatro iconos mundiales Que si al final Tiene una versatilidad Como tal A nivel de De lo que sería De química y tal Que no tenemos No teníamos otro año Pero bueno Tenemos como tal Un gol aquí Con Thomas Müller Que creo que es el primero Creo que es el primero Que ha metido en la historia En lo que llevamos jugando Mira aquí el regate Le damos ahí el paso a este Y pa Solo ha tenido que Empalar como tal O sea Es que tampoco Ha tenido que hacer mucho más Pero es que mira Cuantas características Tiene 90 y pico O sea Al final Tiene una media de 95 Está claro que Que alguna que otra Tiene que tener De 90 y pico Para que le pongan esa media Pero bueno O sea Un jugador Que también le va quedando Menos de De lo que sería De tal Y sabes que por ejemplo Robben Se está hablando De que puede ser Que vuelva como tal En Neider Y Robben como tal A ser futbolista Diré de veras Si Y sabes que Beckham O sea Yo creo que Beckham Al final Va a conseguir tener Un buen equipo En los Miami Como tal Y cuando digo Un buen equipo De jugadores como tal Bueno En plan de Antiguos jugadores Y tal Que eran buenísimos Y tal Sabes que se habla De que Robben En Neider y tal Puede ser que los convenzca Y al final Beckham Diréis Puede ser que consiga algo Pues a ver Que te quiere decir Llevar a Arturo Vidal Te quiere llevar a Modric O sea Al final Está tanteando A tantos jugadores Que al final En alguno va a sonar la flauta Y también os digo Que al final Imaginar Consigues a Arturo Vidal Consigues a Robben Consigues a Neider O sea al final Esto es como todo Cuando tú te estás Cuando tú consigues Llevarte unos cuantos jugadores Al final ya os digo Que hay muchos jugadores Yo que sé Si está ahí Yo que sé Arturo Vidal Pues va a ser más fácil Que vaya a Modric Por ejemplo Porque dice Bueno ya hay un jugador bueno Y en el momento en que tengas Arturo Vidal y Modric Pues otros jugadores Dice joder Es que Puedo ganar la MLS Por ejemplo Tal Que al final Cualquier jugador Yo que sé Cristiano Pues está claro que Cristiano No se va a jubilar Yo creo que En Madrid No se va a jubilar Como comprenderéis No se va a jubilar En la Juventus Pero imagino que cuando Vaya a su segunda etapa Pues Cristiano es un tío Que quiere ganar Ganar y ganar siempre O sea Si se va a la MLS Se va a Qatar O se va a cualquier equipo De estos Me imagino que lo que Quiere hacer es ganar O sea Que ahora te toca ganar la MLS Pues te toca ganar la MLS Pero vas a ir Al mejor equipo de la MLS Metemos un gol aquí Con James O sea que parece que aquí Había que meter gol Con lo nuevo ¿No? Así que nada Gol ahí con James Que vamos James O sea que es un jugador De la Osea O sea Es un jugador No sabe que está en el United Veremos a ver Que media le ponen El año que viene y tal Pero vamos Es un jugador que Que la leche No me lo esperaba para nada Porque son los típicos jugadores Jóvenes y tal Que bueno Pues al final Eso está quedando Lo que sería el salto Como pasó en ese momento Un poco gente como Cristiano Messi y tal Y en ese momento No eran nadie Y ya está Y salieron de De la nada de repente Y se pusieron a marcar goles Y si eso es que hace James es uno de sus jugadores Que espero que continúe en el United Y un jugador Como digo rapidísimo Como es que aquí estamos hablando Que tenemos un jugador De 99 de ritmo O sea Que no vean lo que corre O sea Es que Ahora mismo pensar Que no hay ningún jugador Que corre a 100 Que es lo máximo que puedes correr En el FIFA O sea que es una barbaridad Que para mí ya veo Que jugadores Que jugadores Como James O sea flipas Luego pensemos Un jugador que como digo Tiene media de 91 Que al final Tiene esas otras cosas O sea nada Metemos aquí el tercero con Deco Y le estamos reventando Os recuerdo que tiene Media de 93 de equipo Y que tiene unos jugadores Ahí de la hostia O sea que Vamos hablando Que tiene a Neymar Y que tiene Mbappé Que tiene ahí Bueno jugadores Pero bueno Poco a poco Vamos a ver que tal Metemos aquí Como tal Tres golitos Que también os digo Que hay que intentar Hacer pruebas De enfrentarnos Contra equipos Como tal De último de la tanda O sea en plan Equipos así De estos de media de 93 Y tal Sobre todo quiero ver A ver que tal me va El 4-5-1 Vamos El 4-4-2 Contra gente que tenga El 4-5-1 Porque yo creo que Hoy ya hemos dado Con la tecla Para el 4-5-1 Por fin Por fin La verdad chicos Porque ya sabéis Que es un Que es una formación Que siempre me ha dado Muchos problemas O sea los que me sigáis Desde el principio De año y tal Que hemos jugado este Pues sabes que es una formación Que siempre me ha molestado Siempre me ha dado problemas Y la verdad que Cada vez me va Me va mejor La verdad O sea A veces me enfrento mejor Lo que sería A gente que tiene esta formación Y cada vez Jugamos mejor Pero bueno Vamos a entrar por ahí Meteremos la cabecita Nos quita aquí la pelota A ver Vamos por aquí en cortito Se la damos ahí a Müller Que Müller la verdad Que tampoco miraba A nivel de características No sé cómo irá De defensa Y estas cosas De todas formas Le tenemos ahí O sea al final Lo que es que viene Bruin Bruno Fernández Y tal Es el MCO del equipo O sea que al final Tomás Müller Desde luego El centro defensivo No es Pero lo que no sé Es si es un centrocampista En plan rollo Centrocampista como tal Ofensivo Un centrocampista Un centrocampista Le habrá llegado Le habrá llegado el entrenador Habrá dicho Que le cambiaban Y que se acaban Ahí a jugar A Jovic Y habrá dicho Bueno Jovic Jovic que se va Todo el día de fiesta Que no hace nada ¿Sabes? Que se lesiona Ahí un tobillo En vacaciones Y tal Para pimplarse Otras vacaciones Y no hace la vuelta Y demás Y luego encima Se pueden hacer Barbacoas Y 20 mil historias Para recuperarse Más lento Y tener más vacaciones Ese O sea Ese me lo pones ahí Me sustituyes por él Y se habrá cabreado Y nada Se habrá picado Con el abril Y le habrán sacado Una tarjeta amarilla Ni que de verdad Pues no sé O sea La verdad que No sé exactamente Por qué le habrán sacado Tarjeta amarilla A De Jong Básicamente Pensar Que está de delantero Que no está en el centro Del campo Y Se habrán sacado La segunda parte O sea Que no sé Ya que he jugado Al arbitro En el descanso Ya me contaréis De que viene La tarjeta amarilla Y a A lo que sería De Jong Así que lo que hay Ya sabes que te pueden sacar Tarjetas amarillas Fuera de los 90 minutos Y demás De verdad Sí Hace poco En España Y que básicamente Según es un ejemplo Que ahora Mucha gente dice Buah Es que Madre mía Con la celebración De lo del Madrid Que no fue nadie Y tal Que ejemplo No sé qué Eso no lo han hecho Nadie en ningún lado Pues la verdad Que eso no lo han hecho Nadie en ningún lado Que ya veremos Que yo Ya sabes que yo vivo en España Yo vivo en Madrid Y yo Que hijo de Aquí Yo salgo a la calle Y no es un gran ejemplo La verdad Al nivel de Llevar mascarillas Y tal Así que a mí me suena Realísimo eso Pero bueno Es lo que hay Y lo dicho chicos Tenemos por aquí Lo que es el cuarto gol Con Mané Y nada Y sí que te pueden sacar Tarjetas rojas Y tal Fuera del tiempo De tal Porque hace nada Había un Descenso Un ascenso tal Vamos Que se quedaron ahí En España Hace nada No me queda Ni con el nombre Del equipo Ni con los jugadores Por ejemplo O sea Son jugadores Que son asuridos O sea Básicamente pues Lo típico Sabes que hay muchas tensiones Ahora de Porque aquí al final Se ha ganado la Liga Santander Como tal Que la gano el Madrid Pero hay jugadores Pero hay jugadores que van Que ascienden Otros O sea Hay equipos que ascienden Otros que descienden Sigue habiendo mucha tensión En muchas categorías Y bueno Y básicamente pues No sé exactamente Que ha pasado Pero vamos Que se pegaron De hostias Más activamente Un equipo contra otro En el fútbol Que encima Yo es que Me reía Yo vi las imágenes Y dije En pleno coronavirus Darte de hostias Ahí Una pelea De no sé cuánta gente O sea Me parece absurdo Y bueno Después de venir De jugar un partido O sea También si alguno Tiene coronavirus Te contagias Pero O sea Pegarse de hostias Y luego encima No sé Salían ahí unas imágenes De uno intentando Pegar partiditas al otro Para atras Avillarse y tal O sea En una pelea Río futbolista Y encima No sea ni de puño Ni nada O sea Yo lo vi Y dije Menuda pelea De De Pero O sea Primero pelearse Con la que está cayendo Y tal No sé Ya pelearse en general Me parece absurdo Por un resultado Como tal Pase lo que pase Y yo no sé Y expulsan ahí A varios jugadores Y unas imágenes Que muchos Si es de España Las habréis visto Porque como no hay Muchas noticias Pues salió en la tele Pero vamos De vergüenza De flipar Y de si tú hubieras Un jugador De uno de los dos equipos Pues yo me habría quedado Sentado ahí en la grada Riendome de lo absurdo Que era uno y otro Y que se pegaran ahí No entra en la separada Ni nada Que se quieren pegar Que se peguen Pero yo me habría quedado Ahí como diciendo Mira Que absurdo Son mis compañeros Y que absurdo Son los rivales Pero bueno Lo que ha hecho La verdad que yo me quedé flipando Pues que encima ya digo Que es la típica pelea Que yo conozco O sea Yo es que vi En plan A niñatos De verdad O sea Lo prometo O sea En plan No era la típica pelea A lo mejor te puedes picar Le das un puñetazo a uno O tal Lo típico Tal Pero es que encima De la pelea De uno que se vea Como a hacer una zancadilla Al otro Que son cosas como De 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 niño De verdad Yo lo vi Que dije Mira Es que les expulsaba Pero vamos Le cerraba como tal De ser futbolista profesional Y ya está Vamos por saco No le expulso en plan Cinco partidos y tal No Con la que está cayendo Tal Y ya había terminado el partido Y lo reflejó Lo que sería El árbitro en el acta Que le habían sacado La tarjeta roja Y Y demás Y bueno Y que Es una cosa que Que hace poco ha pasado Que te pueden sacar Tarjeta roja Su historias Fuera de lo que es Eh El tiempo como tal De los 90 minutos Lo que no sé Si te pueden sacar Tarjeta roja Como tal Fuera del terreno de juego En plan Termina los 90 minutos Y yo que sé Te pegas con uno En el En el túnel De vestuario y eso tal Que creo que también No sé Donde está El límite como tal De que te puedan sancionar De alguna manera O Que te pueda sancionar El árbitro La verdad Pero vamos Que sé que es una cosa Que no suele ser la habitual Pero bueno Lo que hay chicos Así que nada Una pena La verdad Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito de presión Vamos como digo 4-0 Que estamos reventando Un equipo de media 93 Chicos Y diré bueno Es que tampoco Te has puesto a jugar En la dificultad más difícil Pues no Pues la verdad que no No han puesto a jugar En la dificultad más difícil Bueno el equipo la verdad Que es un equipazo Y bueno Y le estamos ganando Que al final Es lo importante Pero está claro Que hay que intentar Jugar en una dificultad más alta Que es la que os digo Hoy vamos a ir haciendo pruebas Vamos a arriesgar A jugar contra unos equipos En dificultad más alta Metemos aquí el quinto Gual ahí con James Que como digo Ya ha debutado como tal En anteriores partidos Pero creo que Marcando Creo que Que en este En este partido Creo que es el único Que ha marcado Y ha marcado dos goles Si no recuerdo mal Así que vamos Bastante bien Y bueno Y un jugador que Está claro que se va a quedar Bastante tiempo en el equipo Que vamos Yo digo que de extremo derecho A vosotros pensar Que todo lo que es la parte de arriba De extremo derecho Delanteros y tal No la tengo pensada Y dependerá mucho De la estructuración Que haga a nivel de defensas A nivel de tal Ya os digo Que Conteo Hernández O sea Que habrá que ver Yo digo que sobre todo El punto fundamental Va a ser Cuando abra los sobres Tanto de la liga francesa De totas Otra de la liga francesa Y de totas Otra de la liga De la De la serie Contamos aquí otro gol más Que nada Hat-trick Así Es que tiene 99 de ritmo O sea Es que este tío Tira Echa a correr Y que le pilla O sea Es que Que le pilla O sea Es que es un jugadorazo De la hostia Y aparte que va bien A nivel de filigrana Pierna mala Que no es el típico jugador Que dice Gua Media de 99 Bueno 99 de ritmo Y mala media No Corre mucho Tiene buena media Y luego va bien A nivel de filigrana Pierna mala Y tal O sea Increíble Imagina este jugador Jugando con Con lo que sería Con Con Bruno Fernández O sea Es que sería la leche Que Bruno Fernández Igual No es descartable Como tal Que Que Le pueda fichar Que le saquen Una mejor versión Y tal Y le pueda fichar Así que Habrá que ver Como recuerdo Que creo que El United O sea Sé que juega Europa League Sé que no juega Como tal Lo que sería Champions Este año Como tal Pero No sé Puede ser que A lo mejor Le saquen Alguna versión Ahí de Europa Y tal Y tal Y tal Y nos compense El ficharle Yo veo que Bruno Fernández Está ahí Que no se ha ido Del equipo Que al final Tenemos ahí El séptimo Centrocampista O de jugador Número 23 Pero bueno Es que al final Cuando tenemos Tantos jugadores Es que al final Tienes que dejar Uno Fuera Que sea buenísimo Es como en su momento Firmino O tal Es que al final Son jugadores Que al final Está claro Que son buenísimos Pero claro A quien deja Fuera Si no Pero bueno Realmente Lo que tenía Que haber dejado Es Adeco Pero Pese a un icono mundial A nivel de química Ya lo veis Que va la química Del equipo Pues como va Pero bueno Como digo chicos Nos conseguimos sacar Ahí lo que sería Una victoria Nos llevamos aquí Unas cuantas moneditas Que la verdad Que nos viene bastante bien Por el tema Ya sabéis De lo del bonus Este De lo de las monedas Que hemos conseguido Como tal En lo que sería En lo de la temporada Y nada Y refrescamos Para aquí Lo que sería La tanda Ya sabéis Y no meten Uno de 94 O sea que el anterior De 93 Y este de 94 Pues nada Pues a ver si la ganamos También Dame un segundillo Que beba agua A la anterior Le hemos ganado 6-0 A ver si a este Le ganamos también 6-0 Pero Telita Madre mía Tiene aquí un Mane De 98 Vinicius Junior Tiene aquí a Dembélé Casorla Bruno Fernández de 94 Ciro Inmobile Mertres Madre mía Es que tiene todos Los jugadores De 90 y pico Tío Si es que madre mía Tiene aquí un Werner Tiene aquí a Griezmann A De Jong Tiene aquí a Kaká Que tenemos que dar gracias Que no sea el Kaká Más chetado que hay Y creo que es la versión Más Pocha de Kaká Creo, ¿no? De Kono Mundial Creo que no hay una versión No sé si había una de 89 Pero bueno Tenemos que dar gracias Que no sea una versión Prime Porque es que si os fijáis Todos los jugadores que tiene O sea Los tiene su mejor versión Aquí por ejemplo Black Que le ha tocado Este chaval La verdad que tiene mala suerte Porque se me parece El único que le ha tocado De recompensas de De Champions O Black De FUT Champions Madre mía Y luego se me dio Un entrenador Madre mía El equipo que tiene El único Es de extremo derecho Es el más poste Y de Honduras Madre mía Será multimillonario Que hay en Honduras ¿Cómo se llama? Tecnológico FC Desde luego Tecnológico No sé si será A lo mejor Un equipo que se llame Realmente tecnológico Ahí en Honduras Porque No sé Hay gente que a lo mejor Me dice Es que este la llamo De tal manera Porque es que en Argentina En tal sitio Hay un equipo Que se llama así Y tal Como si yo por ejemplo Yo que sé Pongo Aquí hay un equipo Que se llama Yo que sé Yo que sé Lavadora Por ejemplo Y ya está Porque hay un barrio Ahí que se llame Lavadora Y lo pones Lavadora FC Y hay un equipo Realmente En el sitio En el que tú vives Que se llama así Pero claro A pensar que Yo que sé O sea A lo mejor En Honduras Hay un equipo Que lo llaman En tecnológico Es el mote Como por ejemplo Yo que sé Si llamo Merengue Fútbol Club Que ya sabes Que es como se llama Los del Madrid O les pongo por ahí Yo que sé Los indios A lo que sería A los del Atlético de Madrid Por ejemplo No sé Veremos 4-3-3-3 En el paréntesis 2 Que vamos a jugar contra él Con un 4-5-1 Y vamos a ver que tal Que sea un equipazo de la hostia Espero ganarle como en la anterior Que ya os digo Que tampoco nos podemos volver aquí Lo que sería locos Que tiene un equipo de la leche Que no nos jugamos nada y tal Pero es que quiero ganar 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 Y ganar O sea Estos equipos Te damos cuenta que ahora mismo Vale No nos las jugamos No hay En plan puntos Como tal Lo que sería en disputa y tal Pero es que yo quiero ganar O sea Es que Esa vez O sea Yo es en plan Yo que sé En un entrenamiento de lo que sea Y es que yo quiero ganar siempre O sea Es que a mí me da igual Que no haya puntos Que no haya Nada como tal En disputa Que es que yo quiero ganar Ganar Y ganar O sea Es que Es así Y sobre todo estos equipos Que es que os recuerdo Que tiene media de 94 También os digo Que según vayamos a tener Un mejor equipo Normalmente con mejores equipos Que Sabéis Que este Que este tiene Tiene mejora Diréis Tiene mejora ¿Qué mejor harías tú? No tiene un jugador De media de 99 O sea Ya simplemente eso A ver Tiene un equipo más y tal Pero no tiene un jugador De media de 99 Veo falta gente como Cristiano Messi y tal Pues bueno Mejora tiene Pero vamos desde luego Pero todo el Politan Este Por ejemplo Que tiene media de 89 Está claro que A ver Al final de un equipo Asalado Si le pasará como a mí Que tú vas fichando Jugadores tal Y vas mejorando Y está claro que Tienes sitios En los que tienes que mejorar Otros sitios Que ya a lo mejor Los tienes terminados Y tal Pero este por ejemplo El Politan Este Descuadra un poquito Con lo que es el resto del equipo Quiero que puede pasar En mi equipo Por ejemplo Con gente como Sané Es que tú ves El equipo que tengo Y luego ves de repente Un Sané de media de 86 Y te quedas convenciendo Pero a ver O sea Pero a ver Que tienes aquí Noventa y pico de media Aquí en este lado En el otro Noventa y pico de media Aquí tienes un Black De media de 96 Y luego me plantas Un Sané de 86 Que puedo tener A mí mismo cualquiera Bueno Me tomo aquí gol Así que ya no sé 6-0 No sé con quién Me ha metido gol Pero bueno Hace un gol De aquella manera Aquí lo veréis El centro que hace Y aquí yo no sé Qué ha pasado La repetición La verdad Que no me dejó Muy claro Le ha dado Como mi jugador O sea Le ha dado Como buena mano Se ha metido en propia El gol Robertson Parecía Se la han atribuido A su jugador Es que Al final Hace una jugada rara Creía que había rematado De cabeza Por debajo del sobaco De Robertson Su jugador Pero no Le ha dado Robertson Le ha ido a hacer ahí Control de pecho Y se la ha liado ahí A Black Que no se esperaba Como tal Para nada Eso Pero vamos Que diré Bueno Gol en propia de Robertson Sí Pero es que si llega Hace un remate De cabeza De otro jugador Que estaba al lado No se la habría Para como tal Creo que hizo Black El que está de portero Así que nada Pero bueno Gol en propia De Robertson Que esto es lo que os digo Que bueno Que contra equipos Como este Que al final Es lo típico De que al final No tenemos que cometer errores Que son Equipos super chetados Combatemos errores De estos Errores De me meto Gol en propia Que no me meto Gol en propia Nunca ¿Sabes? Así que lo que hay Y en este partido Justamente Que es un equipo Chetado Me meto gol en propia Sabes que estamos En la misma de siempre Que es que Es que tela Pero bueno Nada Como digo chicos 1-1 Vamos a ver que tal No hago mal Como digo chicos Me he conseguido ahí Lo que sería Empatar rápido Como tal El partido Pero bueno También ha habido Una cagada Que he empezado a jugar Con el 4-3-3-3-3-4 Y no me han puesto El 4-5-1 También ahí puede ser Un poco por el gol Básicamente Ya sabes que con el 4-5-1 Lo que hacemos Es básicamente Tener más control En el centro del campo Básicamente Y Contra los equipos Que tienen un 4-3-3 Pues ya sabes Que yo llevo Mucho tiempo jugando Con el 4-3-3 Así que Me la sé toda ya Prácticamente Me enfrentarme Contra un tío Que tengo otro 3-3 Pero Me meter ahí Un tiro con De Jong De Jong Madre mía Me ha venido Un centro campista Ya sabes que hay Problemas ahí ahora En el Barça Con un tema De centro campista Que ya sabes que Está cabreado Artur Artur ya sabes que Bueno Setien ya sabes que Le van a hacer la cama O sea tiene una pinta Ya sabes que Todo lo de Setien También ha pasado Por el tema De que bueno De que conoce Fue lo que sería El antiguo entrenador Del Barça Como tal Valverde Cuando se fue Bueno no Me acuerdo ahora mismo Del nombre Del nombre Del Del entrenador Creo que es Valverde No Valverde es el Me acuerdo del entrenador De como se llama El entrenador del Barça El que estaba Antes de Setien Pero bueno Que básicamente Que se esperaba Que bueno Estaran a ese entrenador De Setien Viene a Xavi No ha sido así Así que Ya no empecé Con el mejor pie Luego en plan Setien Digamos que Tampoco lo ha hecho A nivel En general Porque tú prometías Por ejemplo Que Llegas a meter Mucha más gente De la cantera Cosa que no ha sido Del todo así No sé Que gente como Griezmann Llegas a meter En el equipo Y vas a conseguir Que cuadrar en el equipo Y tal Y no lo ha conseguido Y que se fuera en plan A un fútbol ahí De tiki taka Que tampoco lo ha conseguido No sé Yo creo que también Se puso ahí Bastante chulito Con Es que yo Que yo he sido Un enamorado Del estilo del fútbol Del Barça Tal Que también Es como que la gente Como que se esperaba Que lo fuera a hacer Mucho mejor Porque por el estilo De De entrenador Que era y tal Pues es lo malo también Cuando tú llegas Y vas en plan Rollo de no Ya es que Sabes Ser de este estilo Tal Pues al final Creas unas expectativas Que tal Y al final Ese tiempo Nunca está Un equipo Como el Barça De estos De talla mundial Así que no sé Ya os digo Pero vamos Le han hecho la cama Entre unos y otros Y ya sabéis Lo de Artur Y al final También el entrenador Tampoco puede hacer Nada Yo creo que Eso es más bien De la directiva Pero vamos Básicamente Artur ha llegado Y ya sabéis Que ha terminado La liga Y demás Y ya sabéis Que creo que La Champions No la va a jugar Como tal Con el Barça Y llegó ayer Al entrenamiento Y básicamente Es lo que dijo No me duele el tobillo Y ya está En tres semanas De baja Creo que va a estar O tal O sea que básicamente Se va a pimplar Unas vacaciones Ahí de las tuchas O sea básicamente Es lo que hay Porque en tres semanas Vamos No sé De aquí a tres semanas Ya sabéis que El Barça del Madrid Creo que juega en el mismo día Y creo que es el 7 de agosto Así que Así que básicamente De aquí a tal Pues ya sabéis que Que básicamente Puede ser que Que eliminen al Barça Contra el Nápoles Y tal Y ya sabéis Para la Juventus Y a lo mejor Bueno creo que No puede jugar Con la Juventus Como tal a Champions Porque no está escrito Con lo que será Con el Barça Vamos con Con la Juventus No sé si podría jugar O no No sé exactamente Como estará El tema Pero vamos Que está ahí Que tiene movidas Así que nada Se va a quedar ahí Prácticamente Dijon Como Como Centrocampista A top Ahí en el Barça Porque si se va Va Iván Rakitic Y se va Artur También No contaréis Quién se va a quedar En el segundo De campo del Barça Es que lo del Barça Ya os digo Que para mí Es un esperpente De la hostia Sinceramente Chicos Le damos ahí Un pasecito Nada Ya está Es que Es un partido Que diré Bueno el anterior Un 6-0 Y este Vereno 2-1 Si es que En este Es que es para Hostiarme la cabeza De verdad O sea es que Pensar que los goles Uno Ha sido Un gol en propio Que se ha metido Robertson Y el otro Ha sido el típico Paso en corto Con el portero Que estaba ahí El delantero Rápido O ha estado rápido Porque realmente No estaba ni bien Posicionado Para pillar esa pelota Pero vamos Que estaba ahí Rápido El delantero Y 2-1 O sea que Una primera parte De verdad De la de flipar Me meto por aquí El tercero No van a No van a Reventar Pues me va a poner Aquí el 4-3 En el band 6-4 A ver si es por la formación Pero vamos Aquí Werner ha llegado Y me ha reventado Que por eso es una De mis bestias negras Que diréis Que es una bestia negra Para ti Pues el típico jugador Rollo Werner Rollo Benjede Rollo Bardi Pues el típico jugador Que te revienta O sea que sabes que Cada vez que te enfrentas Contra él Da igual la versión Sabes que Te va a meter un gol Pero vamos Pero como mínimo Y Werner es uno de esos Y flipas Lo malo es que El año que viene Lo voy a ver mucho más Porque este año Se ha visto bastante Y estaban en el Ancester City Imagina el año que viene Que estén en el Chelsea Y habrá que ver El año que viene Que me dé el opponent Porque este año Tenía media 83 Y al final Le han puesto una versión De Euro de media 85 Por ejemplo Y luego le han puesto Versiones de Tot y tal Pero vamos Que es un jugador Que Que me va a dar Bastantes problemas No sé que nada Pero bueno Vamos a abrir aquí Por la parte de Ligera como tal Lo que sería con Bandic Y venga A ver Poco a poco Me tenía ahí la pena Ya que se quiera Haciendo presión Y nada Sin más Una primera parte De verdad Que me han reventado Ya digo que a ver Lo más normal es esto O sea son equipos Mejores que el mío Así que realmente Ahora mismo El equipo que tiene Es mejor que el mío O sea es que Es la realidad Mi equipo cuesta bastante Pero es que realmente El equipo que tiene Este chaval Es que cuesta mucho Más que el mío O sea es que Lo más normal Es que por calidad De jugadores Ya lo habéis visto Por ejemplo Contra el equipo de la semana Y el equipo bonus Por ejemplo Que es un Es un Claro ejemplo Contra el equipo De bonus Hemos jugado en una dificultad Contra el equipo De la semana Hemos jugado en otra Contra el equipo bonus Hemos jugado en una dificultad Más fácil Que con el equipo de la semana Que hemos jugado en una dificultad Más difícil Y por la diferencia de media Entre uno y otro A uno le hemos reventado Como tal Y a otro Pues vamos O sea el equipo bonus No se han metido goles Y tal Simplemente por calidad individual De los jugadores Y con esto pasa lo mismo Que Es que tiene un equipo Chicos Que también el anterior Tiene una media de 93 De verdad Pero Este está cerquísimo De la media de 95 Yo creo Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión Bueno yo creo que Si no es por el Politán ese Tiene media de 95 Que es que Pensad que ahora mismo Creo que el récord mundial No sé si es media de 99 Creo 99 5 de valoración Y 100 de química Creo Pero vamos Otros años El récord mundial Del equipo Ha sido media de 98 100 de química Y 5 de estrellas de valoración Hay que pensar que ahora mismo Estamos hablando de De un tío Que si tiene 94 O 95 de media Es que estás ahí A 3 puntos del récord mundial O sea es que es increíble Pero bueno No me tenía nadie A Cazorla Que Cazorla también Dentro de poco Para eso Es que se va a pirar Del Villarreal Creo que Ya lo que tiene 100% seguro Es que se pira Del Villarreal Lo que no sé Es a qué equipo Pero vamos Está a un nivel Marca una temporada De la hostia Pero tiene Creo que son 35 años Que para lo que es Un centrocampista Está claro que Desde luego Es mucha Mucha edad Y luego El acordeo Que también Ya sabes que tiene El encendelo Del talón de Aquiles y tal Que entre otras cosas Por eso termino Abandonando El arsenal Y demás Así que Es lo que hay Pero bueno Metemos aquí El segundo Con Salah Y minutos 58 Y es que lo que me jode Es que iríamos ganando O sea Vosotros pensad Que ahora mismo El único gol Que me ha metido En plan En condiciones Uno que me ha metido Con Werner Si no llego A hacer el fallo Con el portero Y no llego A meterme Ese gol En propia Con Roberson Ahora mismo Iríamos 2-1 Que tampoco Es que digas Hostias Sabes Que pedazo Tal Si habéis oído Una moto Es que hay un gilipollas Sabes Que va con una moto Que hace un ruido Que te caga Si tengo la ventana abierta Apagas un calor Que flipa Y si habéis oído Como una especie De ruida Ahí en plan Estridente Es que hay uno Con una moto Que parece que Nunca la han tirado De la moto Y le han dado Hostias Sabes Porque vamos Desde luego Un sonido Que tiene la moto Que vamos Muy legal Será El tubo de escape Esperamos Un sonido En ese sentido Pero vamos No voy a salir La moto Básicamente Y no hay una autopista Ni nada Es una carretera Normal Que vamos Básicamente No voy a salir El sonido Que hace la moto Pero vamos Se habrá colado En la grabación Seguro Básicamente Pero bueno Me ha retumbado Prácticamente En la casa Y nada Esto Es que al final Es un partido Que ahora mismo Diréis ¿Por qué vas perdiendo Por los fallos Que hemos cometido Vamos a poner Por aquí Es que Es que no sé Ni qué ponerme Me voy a poner 4-5-1 Pero es que realmente Lo que está claro Es que es un partido Que iríamos Superigualados Pero claro Es que hemos cometido Los fallos Si os fijáis Vamos a cometer Perdiendo Por los dos Goles Que hemos encajado Por fallar Ya está O sea No hay más Chicos Así que Es lo que hay No hay más A este nivel De equipos A los que nos enfrentamos Y tal Es que no hay que Cometer errores O sea Es que Todo el error Se traduce en un gol En una ocasión Y Ya lo veis Que es lo que nos está Ahora mismo Llevando a ir por detrás Y Ya sé La vida No puedo hacer otra cosa Hay que joderse Hay que aguantarse Y es lo que es Podría decir otra cosa Pero es que Realmente Es que Dos goles Dos fallos O sea Vamos por detrás Por nuestra culpa Esperamos que tenga una equipa Así que es la que os digo Que flipar Flipar Pero bueno Que también ya veis Que Con el tema de la formación El 451 Ya veo que le estoy empezando A coger la medida Los 433 Al 433 Normal Al 433 En bandes 4 Le tengo también Pillada ahí la medida Pero sí que verá Que 433 En bandes 2 Entre paréntesis 3 O lo que sea No le tengo pillada Como tal La medida Como tal Pero bueno Camben ahí a De Jong Y no meten ahí a Bruno Fernández Que nada Bruno Fernández De media 94 Así que vosotros tranquilos Que tampoco es que baje la media Del equipo Ni el nivel Del equipo Pero bueno Que una pena Que no conseguiré A ese Bruno Fernández De media 94 Que también hemos conseguido A James De media 91 Que diréis ¿Y por qué has conseguido A James de media 91? Pues no sé por qué Porque yo me he puesto A jugar ping ping Y tampoco me he centrado En vamos a conseguir a James Ya veo que a mí Los retos estos Que hay ahí En plan Para hacer como tal Lo que sería De estos jugadores De calor de verano Y tal Como comprenderéis Es que no me da la vida Para centrarme en ellos O sea Básicamente O sea Así os lo digo Si no Intentaría como tal Hacerlos Pero es que realmente No me da No me da la vida Tengo que grabar 20.000 millones de historias Tengo que grabar 20.000 millones de juegos Y es que realmente No me da la vida Si no Así que Realmente me centraba Como tal Lo que sería En el reto De hacer lo que sería Todos los jugadores De calor de verano Y demás Pero Es que realmente cuesta Pero bueno Tenemos por aquí Un golito Y nos plantamos aquí Como tal 4-3 A ver si conseguimos Empatar Que es que la que os digo Es que me da rabia Es que iremos por delante Vosotros pensad Que al mismo De los goles Que ha marcado él Hay que quitar 2 Ahora mismo Iríamos 3-2 Si no es por nuestros fallos Que es que le hemos regalado Los goles Que los hemos envuelto En un lacito Y hemos dicho Toma pati Es que me da una rabia Que es increíble Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión Retrasa ahí la pelota Pillaremos por aquí La pelotita con Fernandinho Y pasa por ahí Para adelante Se la vamos por ahí A Harry Kane A ver Vamos aquí Como tal Lo que sería con Salah Y Salah No voy a defender En el medio A ver Vamos por aquí a este No No se la quería dar a este Se la quería dar al otro Que está un pelín más a la izquierda Le pitan aquí fuera De juego a Harry Kane O sea Espectacular Venga Lo que diga el árbitro De verdad Lo que diga el árbitro Madre mía De verdad No sé si son peores Los árbitros del FIFA O los árbitros Del VAR de España Y de VAR con V Porque lo del VAR con V Son mejores Os lo digo yo Pero bueno Vamos a seguir haciendo presión Ahí hay el tiro Paso por ahí Giving New Bruin Y bueno Paso por ahí al medio Otro paso que no Paso por ahí al medio De esta como Harry Kane No Hay que seguirse en la impresión Entonces ahí la pelota Va Trippier Y Trippier se intenta abrir por la banda A ver Nada poco a poco chicos Pero está De momento la cosa es jodida Abre por la banda Tira Tira Se la para ahí Mi jugador Vamos a seguir Lo por de la derecha Y se va Pues nada Podríamos haber ganado Ya está Si es que No hay más O sea Os podría decir cualquier otra cosa Pero es que realmente Podríamos haber ganado Si no llega a fallar Como tal Lo que sería Los dos goles como tal Que le he dado de regalo Podríamos haber ganado Pero bueno Es lo que Vamos a refrescar la tanda A ver cuál es el siguiente Que no meten otro De media 93 Madre mía Me espera una semana O sea La semana que viene Los últimos de la tanda O sea Me va a esperar una semana De la de sufrir O sea Una semana de estas De decir O sea Flipas O sea Flipas De estas de flipar Pero Pero en grande Nada como digo Chicos Vamos a ver el equipo Que tiene Pero vamos Media 93 Media 94 Otra vez media 93 Otros terrestres Van 14 Y otro que Muy del meta actual Es que tiene Todos los de calor de verano Ha llegado este día De hecho Pues me hago A todos los de calor de verano Madre mía No me da la cantidad De todos que tiene Tiene aquí un loudroop Como tal La versión Un prime Yo tendría el loudroop De versión 91 Que tiene aquí a cubo Tiene este Vinicio Jr Es que lo tiene Medio FIFA Es que otro que corre 99 Y tiene 5 de fligrana Y 4 de pena mala Que es que Me da 95 Tiene también aquí a Jovic Y nada chicos Es lo que hay Un segundillo Que me va agua Encima tiene por aquí Ya ves O sea Una defensa Madre mía Como de eje O sea Lo mires por donde lo mires Tiene un equipazo Que Hostia chaval Pero bueno Nada chicos Nada Sin más Hay que intentar ganar Pero tela Tela De verdad Nada Vamos a ver De todas formas No sé Ahora mismo Con un 50% de victorias Porque he ganado un equipo Y he perdido contra el otro Pero bueno También os digo Que ha habido una diferencia Entre un equipo y otro Porque uno le ha ganado 6-0 Se nos recuró mal Y el otro Hemos perdido 4-3 O sea que Habida ahí Bastante diferencia Entre un enfrentamiento Que he tenido contra un equipo Y el enfrentamiento Que he tenido Contra el otro Pero bueno Es lo que hay Rotamos los jugadores Que estén todos Con 99 de energía Y Yo que queréis que os diga A ver si somos capaces De conseguir Sacarnos como tal Lo que sería Una victoria Pero Pero Está Está complicado el tema Desde luego Y yo que queréis que os diga A ver si somos capaces De De ganar Que también os digo Que vamos a cambiar por aquí A Bueno es que claro A Deko no me puedo mover Iba a decir Digo vamos a cambiar A Deko por Kante Para que no me dé Para quitar una línea roja Pero claro No puedo cambiar O si no tenemos Una línea roja ahí Con Con Yori Alba Esto de Tomas Miole Me va a dar un dolor De cabeza Que Vamos a flipar O sea Un gran jugador Pero Vamos Veremos a ver Como lo cuadro Tío Podría hacer Sané Estreo Moderecho En vez de ser Mujero De verdad Me ayudaría bastante A ver Hay que bajar Alemán En vez de español Pero Uff Veremos Veremos A ver este equipo Que como digo Chicos 4-3-3 En la panes Y 4 Que nos trae Por aquí El chaval Y un equipazo De la leche Que nos trae Pero bueno Pero bueno Pero bueno Venga Me voy a poner Por aquí El 4-5-1 Nada y crucemos Los dedos Y ya está Si es que Al final Lo que hay que hacer Es no cometer fallos O sea Al final Si no cometemos fallos Bien Y luego si aprovechamos Todos los fallos Que cometa el rival Pues mejor Pero vamos Que a estos niveles Ya os digo que aquí No es Venga Es un equipo Estetado Y te puedes permitir El lujo de cometer fallos Porque el otro es Es peor que el tuyo No En este caso Ya sabéis Que yo tengo un equipo De media 91 Media 92 Este tiene media 93 Por lo tanto Superaría en media A mi equipo Como tal Ya os digo que yo También tengo un equipo De media 91 Media 92 Que pensar que ahora mismo En el momento en el que me quite A Deko con Mota Que le tengo de media 87 A Sané que le tengo de media 86 Y a Yori habla Que le tengo de media 87 Que diréis Y los 3 de la casualidad Que están jugando Por la parte de la izquierda Si La verdad que Si os dais cuenta Los 3 están jugando Por la parte de la izquierda Pero vamos Que el caso Que nada que me quiten Esos jugadores Que uno tiene media 86 O 87 Y o sea Yori habla 87 De con media 87 Y Sané media 86 Va a subir mucho el equipo Mucho la media Pero vamos Ya veremos En que media se queda Si todo va Como tengo Más o menos previsto Lo que sería Deco Puede ser que lo cambie Por lo que sería Por Pirlo O por un Barresi Como tal Prime O de media 90 Y pico O sea A Deco Le voy a cambiar Por la versión Prime Una mejor de Barresi O vamos De No De Barresi No De De Gattuso O uno de estos No era Gattuso No me acuerdo De el centro campista Pero bueno Gattuso Pirlo O tal O sea Un centro campista Talía no va a venir seguro Y de versión Prime O de la versión antes del Prime Sané Lo más seguro es que sea Rafford Pero no lo tengo Como tal pensado Y Jordi Alba Teo Hernández A no ser que me dé el venazo De que me compense Mada Costa Por el tema de tener A Tomás Miller Como tal En el centro del campo Y tal Que eso habrá que ir viendo Porque puede ser que a lo mejor me haga Me haga una delantera alemana Puede ser No No me disgustaría La verdad Pero bueno Tengo que ir Tengo que ir viendo Tengo que ir barajando Las posibilidades Como digo chicos Y bueno también Precios y tal Ya os digo que Diréis Si cuando vas a tomar la decisión Ya os digo Que terminar este streaming Grabaré todo lo que es Tema del TOT De De lo de la Serie A Del TOT De lo de la Liga Francesa Y en base a lo que me toca ahí Pues Llegaré Y yo ya a la hora de comer Pues llegaré Y diré Pues mira Pues esto lo voy a hacer O mañana O cuando sea Esperamos que Le tengo que dar De nuevo vueltas a la cabeza Pero vamos que Está claro Que todo dependerá De lo que me toque En el En el sobre como tal De tanto de la Serie A Como de De la De la De la Liga Francesa A ver Puede haber varias opciones O sea Vosotros pensar que Si a mí me toca Teo Hernández Justamente de lateral izquierdo Pues Olvido de Da Costa O de jugadores así Y Yo que sé Habrá que ver Como Como cuadramos a Tomás Mille A lo mejor decido Tener una línea roja Con el Por ejemplo Con el lateral O yo que sea Hay que Hay que echarle una ojeada Pero todo dependerá De lo que me toque de tal O sea O imagina que me toca Cristiano Ronaldo De 99 O sea Es que Yo digo que eso es sobre De De Tot Asegurado es que Pensar que uno Me toca animar a Mbappé Y en el otro Me toca a gente como Cristiano O O gente así Así que No sé No tengo que Crucemos los dedos Y veremos Espero que por lo menos Me toque una cosa útil Espero que no me toque El típico jugador Que déjame a un portero Pum No te sirve O un tal Y encima Ni lo puede vender Pero no Me meten por aquí Lo que sería un golito Vamos a poner por aquí Lo que sería La El 4-5-1 Nos ha reventado Aquí con un golito Jovic Que bueno Eso es que Para que no sepa Juega Verde en Madrid Según no os creeréis Que es Simplemente Influencer o algo Porque No sabéis que Juega al fútbol La verdad Que juega poquito Pero bueno Eso es que Es más de subir Imágenes a redes sociales En plan Saltándose cuarentenas Y Y ahí con el Tobillo vendado Vamos con el tobillo Con Con lo que sería Con el vendaje Que llevaba Y de barbacoa Y tal Es más de De ese estilo Jovic Pero bueno Vamos a seguir haciendo Hay un poquillo de presión A ver Pero bueno A ver Y de irse por ahí a Serbia ¿Sabes? Hay historias No sabéis que es un tío Que vamos Tiene una aliada ahí Pero Increíble No sabéis que en Serbia No sé lo que va a pasar Que también tienen ahí No sé que al final En que quedó El tema de Jovic Como tal Que vamos Que esperáis multa Y historias Hay grandes ahí A Jovic Pero bueno A ver Y nada Muy bien Que tenemos Aquí Los estos cambios O sea que sí Dímelo A ver Personización de control Este no me la alternativa Muy bien Eh Cogía Al Al FIFA Y le reventaba la cabeza Pues nada Pues muy bien Eh Nada Que hoy no vamos a ganar Nada Eh Así decía Yo digo Joder Si me están Todo el rato Pasen largo En vez de tiro ¿Qué tiro de puta mierda Estoy haciendo que pasen pases En largo? No No es que parezcan pases En largo Es que realmente son pases En largo Pues muy bien chicos Pues nada Si es que no tenemos Un partido tranquilo La conclusión que saco Es que el partido En el que estuve jugando Tranquilo y tal Reventé En el anterior Golección propia No sé qué En este Jugando con una Con unos botones Que no son los míos No sé que nada Pero bueno Muy desperdiciada Hay ocasiones Que está claro Que no han ido Ni a puerta Simplemente por tener La alternativa Que básicamente Lo que cambia Es el tiro Que ya sabes que yo Tiro con el círculo Y en la alternativa Tiras con el cuadrado Y el pase largo Pues en vez de tenerlo Con el cuadrado Pues lo tienes En el círculo Así que Muy bien Y diréis ¿Por qué te cambian los botones? Pues no sé Pero un día de estos Le daré las gracias A la FIFA Personalmente Le aplaudiré Por su Por su gran bugueada En toda la cara ¿De verdad? Pues hombre ¿Cómo para aplaudirle? Yo no entiendo Porque me cambian los botones De verdad Es que eso no me pasa En este juego O sea Es que tú juegas Al Clash Royale No te cambian los botones Tú juegas al Call of Duty No te cambian los botones O sea Para mí es una cosa Que es como en plan Me debería de Me debería de explicar El del FIFA Cómo juego A 80.000 millones de juegos Y todo el mundo Le pasará lo mismo Que juega a 80.000 millones de juegos Y los fallos Estos solo los tiene el FIFA O sea Sinceramente Y es que Solo me pasa en FIFA Es que no me ha pasado Nunca en la historia En ningún juego Que te cambien los controles O sea Que no se te queden guardados Los controles A lo mejor Que haya algún tipo De problema de eso Bueno Pero que Se te queden guardados Los controles Que este jugador No conoces controles Y te pongan El que le dé la gana Eso solo pasa en FIFA Que tampoco Que pase todos los días Pero Es que basta que te pase En un partido como este Que nos estamos aquí Jugando el ganar Contra un equipo Que no tenemos fácil Que no es lo mismo El típico partido Que eso Bueno Es que sé que le voy a meter aquí 80 goles Que me da igual Los controles O sea Este es que sé Que la mínima opción Que tengamos Es que Hay que intentar aprovecharla Porque es la opción Entre ganar o perder Así que Es lo que hay Pero bueno Venga Seguimos haciendo presión Y nada Y sin más chicos Es lo que hay 1-0 Y hemos pillado Un punto de la primera parte Que también os digo Que nos hemos tirado Hasta el minuto 33 Con los controles cambiados O sea que tampoco es que Digas hostia Sabes que Que locura Pero bueno Nos abrimos aquí Por la banda Pilla por aquí La pelota como tal James De James Se la damos ahí a Bomellán Y nada Nos pitan aquí El fuera de juego Aquí con Con a Bomellán Que luego también A Bomellán le tienen Que le tienen Una gana chicos Que es increíble De verdad Pero bueno Le han pitado ya Como 7 fuera de juego Es una cosa así Increíble Todas las jugadas Serán fuera de juego Todas las jugadas Serán fuera de juego Sin lugar a dudas chicos Esperamos No lo dudo Ni por un segundo A ver Me meteré aquí Cuerpo Jugador Hay que seguir Haciendo presión A ver Contra salida La pelota A ver Me meteré aquí Por el medio Se la darían ahí A cubo De cubo A la out group Que la out group Como os digo Ícono mundial Prime O sea Que Baratillo no es La verdad que es una media de 92 O sea Que tampoco es el típico Ícono mundial Prime En plan Rollo Ronald No O sea Y tal Ya digo que es una cosa Bastible Por ejemplo Que fichara No sé Pero vamos Que un jugadorazo Que tela Pero bueno Vamos ahí Con Thomas Müller Thomas Müller Se la vamos ahí A Bomellán Y luego otra vez A Thomas Müller Aquí Regilón Nos quita la pelota Que Regilón De verdad Que por saco queda De verdad Hijo A ver También hay a la out group Y no meten a Bruno Fernández Que está claro que a ver Bruno Fernández De media de 94 Mejor que un la out group Como tal De media De media De media de 92 Pero vamos Que La verdad que vamos Lo de Bruno Fernández Ya os digo que De terminar la cuarentena Esta parte O sea Es que es El típico jugador Que está En todos los equipos O sea Es como Mendy y tal O sea Es que es Típico jugador Que estás hasta Las narices de ver Pero bueno Es una Es una pasada Pero bueno A ver Tienen un pasaje largo Vamos a poner el cubo El cubo se va a la pelota Fuera No sé que nada El cubo otro O sea Es que este Tiene Pues el típico equipo Que podrá tener cualquiera En este meta Aquí no me ha hecho un gol No me ha hecho un gol No le he visto por la cara Y no me he fijado en el nombre Creo que era Jovic Pero además de hecho un gol Pues de milagro Pues hay que así Cometemos ahí otro fallo Vamos con Abomellán Y de Abomellán Nos llevamos a Müller Joder De verdad No tiramos Ni 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 Hacemos ocasiones Aunque las ocasiones Realmente las hemos tenido Cuando tenía la alternativa ¿No? Y bueno A ver Vamos con Müller Y de Müller Vamos a ir para adelante Y nos quita la pelota Venga A ver Vamos a intentar Voy a ir por la banda Nada chicos Minuto de 65 A veces le he intentado Andar a Vinicio Es que por lo menos Parece ser que le van pitando En fuera de juego Tanto a él Como a Cubo Así que de momento Por lo menos No están bien colocados Del todo Así que Por lo menos Nos estamos quitando Lo que sería Esos jugadores Como tal De en medio O sea En plan Por fuera de juego Y tal Así que Por lo menos Está bien En ese sentido Pero bueno Aquí Oblak Que metería un pase Como tal Y venga Se la vamos ahí A Müller Y de Müller Nos sacamos aquí Por la parte De la derecha Con James Se va a ir correndo Por aquí Tiramos La pelota rebotada O sea Ha sido gol o no Se han librado O sea Increíble Se han librado Pero vamos Pero el portero No sabe ni como Se han librado Mala parada Del portero Luego mal despeje Del defensa O sea Es que Increíble De verdad Ahí ha habido Una parábola Que O sea No saben ni como Se han librado A ver Hay Cubo Por la parte De la derecha Y el móvil De momento Lo están pitando Fuera de juego A L.A. Vinicio Y es que están mal colocados A ver De Cubo O sea A ver Yo soy de los que No me gusta Lo fuera de juego Pero sí que es verdad Que fuera de juego Claro No digo que a mí No me gustaría Ni que los pitaran En contra Ni a favor Pero Que no estuviera Esa norma Básicamente Pero Pero así es el fútbol Y es lo que hay Nos quita la pelota Ahí con Modric Hay que seguir Haciendo presión Va por aquí Reguilón Vamos a ver 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 Y que vayamos perdiendo Por un gol De Jovic Y que eso sea Lo único que tenemos Como tal Que vamos Que me haya metido Eso luego A la de Jovic Y fuera de juego Nada Si es que estamos Todo el rato Pero fuera de juego Tanto por la parte Como por la mía Vamos a cambiar Creo que es a Cubo ¿No? Y no vamos a sacar A esa larga La verdad que Cubo Se ha marcado Muy mal partido La verdad Porque ha estado Todo el rato En fuera de juego Porque con eso Y uno todavía No han pitado Tanto fuera de juego Pero vamos Es que Cubo Ha estado constantemente En fuera de juego O sea que no ha podido Intervenir Prácticamente nada En el partido Pero bueno Lo tenemos por el medio Vamos a botar Ahí a Bomellán Y a Bomellán Ahí a Canté Le Canté Ahí a James Vamos a hacer aquí Un cambio de ritmo Pase por la debilidad Al medio Nada Quitaría la pelota Vamos a perder Por la mínima Pero es que me jodería Una barbaridad Perder este partido Por la mínima Esperamos A ver Pase para adelante A ver Una entrada Se nos ha cambiado De rim A la quita Antivergencia O sea es absurdo De verdad También os digo Que a ver No es lo mismo Está jugando muy tranquilo Porque también En la que os digo siempre No es lo mismo Que vaya como tal Que vaya perdiendo Que que vaya ganando Sabes Desde el principio Del partido Que también ya os digo Que el gol Que no se ha hecho Ahí con Jovic También Pues la verdad Que le ha Le ha dado Bastante vida No lo voy a negar Pero bueno Vamos a poner La pelota afuera Le he coincidido Todo Ya dio gol De Jovic Ahí nada más Empezar Luego los controles También Que es que realmente Bueno hemos tenido En las ocasiones Así que no tenemos La alternativa O sea que ahora No estoy viendo En ocasiones Como tal Clara Aquí en el área No me lo creo Tío Es que vamos a perder El partido 1-0 Tío Que me parece Absurdo De verdad A ver De James Ahí a bomillar A ver Este se mete Por el medio Deco Tiramos Es que perdemos El partido 1-0 No tío Es que hemos perdido 33 minutos Esperamos Que también Hemos tenido No se cuantos minutos Con la Con la configuración De botones Y nada Ah pues 1-0 Ya lo veis Que los equipos Estos de 90 y pico Pues es que Es un cheto Es la realidad Es un maldito cheto Que tela Madre mía A ver lo que hay Entre la configuración De botones En el anterior partido El otro Tal Menos mal Que nos hemos marcado Y un partido Hace como tal El primero Hace como Como la suerte Como tal Un poco De novato Del primer partido De 90 y pico Del día de hoy No se La verdad Pero bueno Estos también los hemos ganado Como tal En el día de hoy Que hoy Realmente Este 6-0 O sea Ha sido un buen streaming Ya digo que encima Nos ha tocado A Thomas Müller Nos ha tocado A James Y tal Así que nada Vamos a ver Las estadísticas Ya para terminar El streaming De tanto de Thomas Müller Como de James A ver que tal La han hecho Y James Ha jugado 3 partidos Como tal Ya ha metido 4 goles O sea Que nos sale A más de 1 Por partido Y nos ha dado Una asistencia Así que La asistencia Va un poco Flojo Pero a nivel De goles Nos marca Más de 1 Por partido Que son unos buenos Números Ya verá Que Thomas Müller Partido Jugados 3 Goles marcados 1 Y asistencias 2 Bueno Son peores números Que los de James Pero claro No es comparable También la química Que tenemos con Thomas Müller O sea Mirad la línea roja Que tenemos con él Y es que está rodeada De 3 líneas rojas Y ya no así No ha estado mal Ha metido un goles Y a 2 asistencias O sea que prácticamente Sale También O sea Goles y tal Pues no lo mismo Un extremo Que centocampista Pero bueno Y a nivel de defensa Y tal Bueno Tiene 78 de defensa Que es que es un Tudocampista Es que a mi que no me sabe Si es un tudocampista Thomas Müller No está mal La verdad Chicos No nos podemos quejar La verdad Pero bueno Lo he dicho chicos Nada me gusta Como tal El streaming hoy Como comprenderéis Ha estado bastante guay Ya os digo que vamos De los streaming Que más hemos avanzado De los últimos como tal Porque pensar que Estamos ya por 60 y pico mil monedas Que se va a venir Un fichaje tocho Como podéis ver Y luego como digo Hemos conseguido Aquí a James Que le he tenido por ahí De los de recompensas Y tal Vamos de los de De las misiones Estas de la semana Y tal Para conseguirle De calor de verano Nos ha tocado aquí Un Toma Mule Que es totalmente inesperado En lo que sería Ahí en un sobre Que es lo que nos llevamos Y encima vamos a dejar Lo que sería Squad Battle Como tal Que hacen 50 mil puntos Que sería el récord De como tal De este año Y lo vamos a dejar En el IT1 Ya sabes que espero Que mañana Abramos las recompensas Del IT1 Que yo creo que sí O si estoy grabando Esto el domingo Por la mañana Pero vamos con más De 10 mil puntos De diferencia Con respecto a Como está la línea de corte Ya sabes que esto Lo importante es estar En el IT1 Hoy a las 12 de la noche Pero vamos Yo creo que sin lugar a duda Vamos a conseguir Lo que sería Las recompensas del IT1 Como tal mañana Vamos a abrir mañana Las recompensas del IT1 Y nada Y veremos Como digo chicos Pero bueno Espero que os haya gustado El streaming Y nada Y nos vemos en el siguiente Así que nada Adiós Gracias 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 Gracias